Antes que nada, gracias por su asistencia a esta sesión, en nombre de la red bibliotecaria es Suman Ortenables, gracias a la escuela, al licenciado Sorto por el espacio que nos está brindando en sus cátedras para que ustedes reciban este tema. Viendo el formulario, pues tenemos participantes que son de primero, tenemos de segundo, tenemos de tercero y tenemos jóvenes de seminario. Si usted va a presentar investigación este año, van a concluir con este formato, con la sexta, ¿verdad? Si usted está iniciando, está arrancando, pues no, esta es la base para lo que sigue, que sería ya la séptima, que la estaremos enseñando a partir del otro año, ¿verdad? ¿En qué consiste esa sesión? Bueno, esa forma parte de nuestras actividades de buenas prácticas y el objetivo es compartir con ustedes las diferentes herramientas y contenidos de este tipo que se pueden aplicar a los trabajos académicos. Sabemos que ustedes elaboran muy buen producto, que ustedes elaboran muy buenos contenidos, pues a la par de eso queremos nosotros mostrarles una serie de recursos y herramientas que le permiten presentar ese producto que usted elabora, que usted genera, que cumpla una serie de elementos que permitan la publicación del mismo. Y no solo la publicación, también son conocimientos que a ustedes le van a servir siempre. El manejar herramientas de este tipo, el conocer sobre estos contenidos, les van a publicar siempre. Sea que usted se quede en una línea académica, esto es que se quede siendo docente, usted se quede siendo, se dedique a investigar o que usted se dedique propiamente ya al área práctica. O sea, siempre, siempre va a tener que estar investigando para poder aplicar a lo que se vaya a generar, para poder aplicarlo a su día a día. Por lo tanto, esto le vendrá bien siempre. Parte de las buenas prácticas es el conocimiento y la aplicación de formatos bibliográficos. En la matías tenemos tres formatos que se están aplicando propiamente al final y es en su investigación última para poderse titular. Pero son formatos que se deben y se están aplicando ya en todos los años. Si usted lo aprende ya, si usted lo aplica desde ya, esto se le va a hacer sumamente fácil. Por lo tanto, en cualquier documento, por pequeño que sea que se le solicite, usted aplique, aplique el estilo, aplique el formato de lo que le vamos a mostrar ahora. Esto le va a facilitar no solo la compresión del mismo, sino que se va a poder empapar en el formato. Esto le va a facilitar muchísimo más a la hora de su seminario, que es más detallado la aplicación del mismo y donde la exigencia es tal que si no se presenta con envidiamientos dados, no se acepta para que usted pueda graduarse. Entonces, miren lo importante que es conocerlo, aplicarlo y llevarlo siempre, ¿verdad? En todos nuestros trabajos. Citas y referencias bibliográficas aplicando el formato APA 6 de edición. Entonces, usted podrá preguntar, ¿pero por qué citar? ¿Para qué es eso? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me sirve? Un trabajo de investigación, un artículo científico que se elabore, un ensayo que usted ha dado, cualquier producto que usted genere, por pequeño o grande que sea, no es lo mismo que esté con citas a que carezca de ellas. Un trabajo citado es sinónimo de calidad, es sinónimo de preparación por parte suya de... es un plus. Hay una gran diferencia. Un trabajo que carezca de cita, uno queda ahí, bueno, que la calidad del mismo qué tal será, ¿verdad? Por lo tanto, es importante saber que a nivel de universidad, a nivel de estudios, ya sea de privado o de postgrado, investigará, elaborará estudios, trabajos. Por lo tanto, va a requerir consultar contenido de otros, va a requerir consultar documentos que hablen sobre lo que usted va a investigar. Al usarlo, colocarlo en su trabajo y citarlo, usted está reconociendo y agradeciendo a los creadores. Usted está demostrando o está reforzando sus argumentos. Usted demuestra dominio del tema, usted demuestra que sabe de lo que está hablando. No vamos a poner información en un trabajo porque sí. Si usted lo va a colocar es porque ya lo revisó, ya verificó, lo ha procesado, lo ha analizado, usted ha trabajado ese contenido y así lo está llevando a su trabajo. Pero además, las citas en el documento permiten acceder a la fuente completa. ¿Cómo? Uno de la cita, uno se va a la referencia. Al consultar la referencia, accede al documento completo. Por lo tanto, permite a su lector inmediato, en este caso a su catedrático, verificar y ampliar lo que usted le está poniendo en su trabajo. Por lo tanto, si citamos, excelente. Si citamos, estamos muy bien. Estamos haciendo un trabajo de calidad, un trabajo bueno. Si nosotros obviamos hacer este paso, estaremos cometiendo plagio. Estaremos violando la propiedad intelectual de otros. Estaremos cometiendo un delito que es sancionado. A nivel académico, usted puede ganarse que le anulen el trabajo, le anulen la investigación, que le manden una nota a su expediente, lo que es grave. Y depende del nivel de plagio que yo haya cometido, pueda hasta ser expulsado a la institución. O sea, es grave. Además, en lo que se produce, se comparte. Se publica en una plataforma A o B, ya sea de la escuela o de la misma institución. Por lo tanto, su trabajo no va a quedar guardado. Va a estar a disposición en la web para muchos. Y esto es mucho más, es así, mucho más fácil que detecten si yo he hecho mal uso de la información. El autoplagio es una práctica que está también en la misma línea y que no es correcto, que no es permitido. ¿Y qué es esto? Que usted pase un trabajo suyo, que usted ha elaborado, pero que lo pase como propio. Perdón, como nuevo. Esto no es correcto, no se debe de hacer tampoco. Ya ha pasado que en una cátedra determinada me piden algo, yo elaboro. En otra cátedra me piden algo parecido y yo pues lo paso. Solo le hago ciertos cambios, encabezado y lo paso. Eso antes podría pasar, o ya no. O ya es fácil de detectarlo, por lo tanto, hay que evitarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el plazo en sí? Fácil, es sumamente sencillo. Utilizar la información y contenidos de otros y pasarlos como propio. Eso es plazo. Y lo hacemos cada vez que usamos algo de alguien más y no lo citamos. Sea que lo hagamos textual, que yo copie las frases, que yo tome las imágenes, que yo lo copie así tal cual y lo pongo en mi documento o que yo tome esas frases, que yo tome esa imagen y la modifique, la replanteé. Si yo la modifico, ese recurso sigue siendo ajeno. Por lo tanto, yo tengo la obligación de citarlo y referenciarlo. Que yo pase como propio un documento que no me corresponde, que no me pertenece. Eso también es plagio. Y yo presente un informe nuevo, un trabajo mío como nuevo. Esto es lo que se conoce como autoplagio. Copiar contenidos multimedia sin permisos, citar a los autores, etcétera. Esto es plagio. Tampoco está permitido. Creo que todos en algún momento hemos plagiado por desconocimiento, porque no nos han enseñado, porque no tenemos claro que eso es plagio. Entonces, es importante tenerlo claro. Tener claro que si yo uso algo, o sea, que lo use tal cual o lo modifique y no lo cito, yo estoy plagiando. Por lo tanto, yo debo de evitar esa práctica. Entonces, que sepan que hay varios tipos de hacer, hay varias maneras de hacerlo, o sea, de plagiar. Por ejemplo, esta es una infografía de Strumiting donde nos resume la clonación, el copiado y pegado, la búsqueda y reemplazo, el remix, el reciclado, híbrido mosaico, error 404. Miren, esta tengan cuidado. Antes se creía que a nuestros docentes no les gustaba que nosotros colocáramos fuentes digitales en nuestros trabajos. No es así, no es el hecho que sea digital. Es el hecho que se encuentran con muchas fuentes que no quedan error, con muchos enlaces que no mandan el contenido. Y esto es ese error 404. Si usted coloca fuentes digitales, no hay problema, pero asegúrese que hasta el último momento esos enlaces funcionen. Entonces también se lo puede tomar como, se toma como una modalidad de plagio. Y le pueden con toda facilidad y tranquilidad ponerle malos. Fuentes, RSS, reutilización. Aquí pueden ver, y cada uno está con una, tiene la explicación. Y ahí les voy a compartir esta JPG para que ustedes puedan ver a detalle qué significa cada uno de ellos. Tenemos la ley de propiedad intelectual. Hay un elemento legal que le protege a usted como un futuro creador de contenido, que protege al que ya ha publicado, al que ya tiene información a disposición de todos. La ley de propiedad intelectual nos avala el uso de información, siempre y cuando lo hagamos de manera responsable, que no abusemos y que si la usamos, citemos y referenciarnos. Eso lo dice en el artículo 46. También en ella nos dice que si yo utilizo información y no doy crédito, yo no dejo constancia en mi trabajo, de donde lo he tomado, la ley ampara al dueño y me puede demandar, me puede llevar a juicio por mal uso o violación de sus derechos por plagio de contenido, ¿verdad? Entonces, tengámoslo claro que ese instrumento no solo protege al otro, lo va a proteger a usted más adelante. Este formato va para sexta edición. Hasta el año pasado, octubre, estuvo en vigencia. Este es un formato de la sexta. Ya tenemos la séptima, ya estamos preparando hacer la transición de la actualización al nuevo formato. Como usted todavía está, o sea, en este año seguiremos usando la sexta, por eso es la que le estamos mostrando, ya que estamos esperando el manual traducido, pero ya hemos adelantado y hemos encontrado muy buen recurso que nos va a permitir hacer la transición ya en enero. Pero sepa que esta es la que va a aplicar, aunque ya está la séptima a disposición de todos. ¿Qué es lo que usted tiene que tener claro con el APA? Bueno, que el APA es un formato para citas y referencias creado por una entidad, que es la Asociación Americana de Psicología. Ellos la elaboraron, ellos la crearon en 1929. La crearon con el fin de normalizar y dar pautas, que eran las mismas, para presentar un producto, que era un artículo científico. Con el paso de los años, con el paso de la calidad de nuevos formatos, este manual ha ido creciendo y a la fecha tenemos un producto de más de 300, casi 300 páginas. Es probable que el nuevo venga o más. El manual no solo nos da pautas para escribir o para aplicar un estilo de escritura científica. También nos da los lineamientos para poder hacer citas y referencias, buscando respetar siempre los derechos de otros. Y nos dan los elementos o los lineamientos para poder publicar ese producto más adelante. Entonces, el APA es bastante completo y por eso es que usted lo está recibiendo ahora, ya que es un formato que cubre todas las áreas de una investigación. No es solo citas y referencias. No, nos da toda una dama de elementos que nos permiten estandarizar esa publicación. Y hoy por hoy APA es, si bien no es el único, pero sí al menos junto con la ISO, los formatos por excelencia para publicar. O sea, la mayoría de las revistas o le piden APA o le piden ISO. Si usted conoce APA, si usted aprende el APA, le va a ser sumamente fácil emigrar a cualquier otro formato, ya que este es el que es un poquito más estructurado. Por lo tanto, si usted maneja bien este, va a poder manejar cualquier otro. El APA busca asegurar la precisión del conocimiento científico, proteger los derechos y las garantías de los participantes. Tomen en cuenta que está hablando de trabajos clínicos, ¿verdad? De pacientes. Y proteger los derechos de propiedad intelectual con sus citas y con sus referencias. Da una serie de elementos y de líneas para poder elaborar una gran gama de artículos empíricos, reseñas de literatura, artículos teóricos, artículos metodológicos, estudios de pasos y otro tipo de artículos. Todo esto está en el manual. Sepa que usted va a trasladar algunos elementos de APA a un monográfico, a un documento, no a un artículo científico, en un primer paso. Por lo tanto, va a aplicar ciertos elementos de redacción estilo, la totalidad de los elementos de cita y la totalidad de los elementos de referencia ya que todo esto es el formato. Primera parte del APA son las redacciones. La parte de redacción es ¿qué es eso? Simplemente el estilo del documento como tal. Nos dice, mire, va a aplicar este tipo de fuente, le tiene que dar este tipo, este tamaño. No olvide que los títulos son de este tamaño, que cada encabezado tiene cinco. Lleva este formato. Acá lo puede enviar. También nos va a decir, mire, un documento en APA con estilo APA deberá ir siempre a doble espacio. Los márgenes son por los cuatro costados, dos cincuenta y cuatro centímetros o el equivalente a una pulgada. Nos dice también elementos en cuanto a la longitud de la línea y de las alineaciones. Aquí lo que usted va a hacer es aplicar la alineación a la izquierda. Significa que no lo va a justificar, le va a aplicar margen derecho, le va a aplicar una sangría sencilla a cada párrafo y lo otro que le va a poder aplicar también es manejar la numeración del documento en la parte superior derecha y el título. Acá pueden ver un ejemplo de lo anterior. Este es un documento con estilo APA, es bastante sencillo. Es una pulgada por los cuatro costados, las páginas en la parte superior, el título. Al inicio lo dejábamos libre, por eso pueden ver este ejemplo así, pero ahora para ir caminando a la totalidad del estilo, se le pide el alineado a la izquierda, así como el texto y en just. Ese es el único cambio con este ejemplo, a lo que usted dará su trabajo. Acá pueden ver la sangría sencilla, noten que no está justificado y que todo él va a 2.0. Esto es como de manera general lo que usted aplica. Nuestra recomendación es aplíquelo al inicio, agarre el documento, formatelo para que usted ya siga trabajando y se despreocupe de eso. No vamos a entrar en detalle a las citas porque lo vamos a ver en unos momentos. Ese es el texto, ¿verdad? Ese es el documento en general. Ahora tomemos en cuenta que difícilmente y más ustedes van a llevar solo texto, van a llevar un documento plástico. Difícil. Usted va a meter fotografías, va a meter esquemas, puede colocar líneas de tiempo, muy probablemente gráficos, puede hacer collage de imagen. Usted va a necesitar otro tipo de producto que sea más, que no es puro texto. Esta información que la va a llevar así en su trabajo también debe de cumplir con una serie de elementos y son bastante sencillos. Debe de numerarlos, debe de darle un título, debe de colocarle una breve nota a la tabla y pueden ver el formato de cada uno. Y a la nota le añadirá cuando sea necesario, esto es cuando esto no sea suyo, su cita. Aquí pueden ver el formato, que es la misma que vamos a aplicar en los parques. Esto es una tabla, puede ser una imagen, puede ser un esquema, una línea de tiempo, lo que usted lleve. Lleva información ajena, lleve su cita. Si esto es suyo, si lo produjo usted, pues solamente va a llevar estos tres elementos. Entonces, recordemos, vamos a citar lo que no es nuestro. Por lo tanto, si usted lleva tabla, líneas de tiempo, gráficos, imágenes, esquemas, fotografías, mapas, con contenido total o modificado, obviamente ajeno, llevan cita. Pero si todo esto que usted está poniendo, lo hizo usted, lo generó usted, no ha tomado absolutamente nada de otro lado, no va a llevar cita porque le corresponden a usted. Solamente le va a poner el título, le va a dar un número, un título y una breve descripción. Eso es todo lo que va a necesitar. Y recuerde que va a llevar un índice, ya sea de tablas o un índice de imagen, de gráficos, del término, lo que es de imagen, ¿verdad? Al inicio, después de su índice general. Eso es lo que usted va a llevar. Y eso es todo para la parte general del documento. ¿Hay más elementos? Hay más elementos. ¿Lo vamos a ver? No, porque son más aplicables para el artículo científico como tal. Y usted, lo que vamos buscando es que usted lo aplique ahorita a sus monográficos, a sus trabajos que le van a pedir de cátedra. Entonces, por el momento, con lo dicho anteriormente, es suficiente para que usted empiece a darle formato APA a un documento. Eso es la estructura general. Hoy vamos a ver cómo va a tocar el texto. Lo primero que debemos de tener claro es que una cosa es la cita y otra cosa es la referencia. Cuando nosotros vamos a hablar de citas, nos estaremos refiriendo a los apartados o a las menciones de indicación que vamos a colocar en el texto. Sea en los párrafos, sea dentro de una tabla o a pie de la tabla o de la imagen. En los párrafos. Las citas no van en los títulos, no van en los subtítulos, mucho menos a pie de página. Mire, pero es que yo lo he visto a pie. Sí, es otro formato, no es APA. Entonces, hay que tener ese cuidado. Pero entonces, ¿qué es la cita? La RAE nos dice que es preferir, anotar o mencionar un autor, un texto o un lugar que se leo, se dice, de lo que se dice, se discute. En nuestras palabras, la cita es una forma de mención corta que vamos a colocar dentro del texto y que va a permitir identificar la publicación de donde usted tomó ese párrafo, esos dos párrafos o esa imagen. Sea tal cual o modificada. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a citar? Todo lo que no sea de ustedes. Ideas, opiniones, autoridades de otra persona, cualquier dato estadístico, gráfico o imagen que nosotros estemos utilizando, que no sea nuestro y obviamente que no sea de conocimiento público o no público. Y aquí es importante tener claro lo siguiente. La mayoría de lo que se produce tiene derechos. Pero hay un periodo o hay cierta información que no le pertenece a nadie o que le pertenece a todos. Son datos muy puntuales. Por ejemplo, no sé, la fecha de independencia. Si usted quiere hablar sobre algo respecto a eso, no hay problema ahí de plaga. Hay información donde el autor ya falleció, donde ya pasó el periodo que da el país para reclamo de derechos y pasa a ser de dominio público o de uso de todos. En ese caso, esa información solo se va a citar y ya no se va a referenciar. Mi sugerencia es, si usted tiene dudas, si usted no tiene claro, si eso que está usando ya pasó o no a dominio público, simplemente úselo de manera breve, cítelo y referencia. Y listo. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, el parafraseo o de las palabras o texto de otras personas. Cualquier información específica que no sea de conocimiento público. Volvemos. Sí hay información que no tiene derechos de autor, que no tiene restricción de uso. Pero si yo no estoy al tanto, si yo no tengo claro si esto que yo voy a usar lo es, solamente cito y referencia y trato de no transcribir en exceso. Ahora, ¿cómo citamos en APA? Fácil. Simplemente usamos paréntesis redondos y vamos a colocar el apellido o apellidos del autor o autores de esos que yo estoy usando. Como espacio, el año de publicación, el año en que se salió, se publicó ese libro, ese artículo, esa tesis y la página. Voy a decir, sea la página o el párrafo, si es de donde yo estoy tomando ese párrafo. Esta leyenda es mi cita. Esto es lo que yo voy a colocar en un párrafo al final de un bloquecito de contenido o a pie de una tabla o de una imagen. Yo debo de revisar bien lo que estoy consultando para asegurarme que si pertenece o ha sido publicado por una persona o por tres personas, por más de seis personas o no aparece una persona, aparece una institución. Bueno, ese va a ser su autor. De los pocos cambios, al menos que hemos podido apreciar en la versión nueva, es esta. Que hoy da la posibilidad de colocar, de abreviar desde la primera fuente que tenga más de tres autores de la primera cita. Hay unas pequeñas párrafas. Fíjense que no va a ser mucho, así que no van a notar ustedes mayor cambio entre una y otra. Ahora, esa leyenda que va en ese paréntesis redondo que lleva el nombre, que lleva el año, que lleva las páginas, ¿cómo las vamos a trabajar? De la siguiente manera. Puedo usar citas directas o textuales o citas indirectas o para placeres. Esto va a depender mucho de cómo lleve usted la información. Las primeras citas, las directas, son transcripciones. Esto es cuando usted necesite copiar tal cual se lo dé libro. La cita directa es cuando se reproduce el texto palabra por palabra, sin hacerle ningún cambio. Al citar, debo de indicar en el texto el apellido, el año, la página donde lo he tomado. Si no tuviera páginas, debo de indicar el número de párrafas. ¿Cuándo va a ser citas directas usted o citas textuales? Cuando usted necesite transcribir tal cual. Cuando usted diga, yo necesito copiar así el proceso, yo necesito copiar así la idea. Cuando usted identifica o termine que si usted lo parafrasea, pierde sentido. O sea, si ya no es lo que usted necesita decir, entonces no hay ningún problema. Copie. Pero cópialo de la siguiente manera. Tiene la posibilidad de transcribir dos tipos de párrafos. Los primeros son párrafos pequeños. Párrafos textuales, sí, pero pequeños. Citas textuales de cuatro renglones o menos, en promedio esta cita tiene tres líneas, menos de 40 palabras. Usted tiene que sombrear el párrafo y asegurarse que le diga 39. ¿Podrá hacer las seguidas en el texto? Se debe de entrecomillar para indicar que se trata de una cita textual. Y al final de la cita usted va a poner el paréntesis con el autor, el año y las páginas. Miren qué fácil. Son tres casos para decir lo mismo. Lo que cambia es la redacción o cómo yo lleve los datos. Mi primera cita inicio con mi aporte o con mi redacción y luego caigo en la cita. Dos puntos, comillas y transcribo. Pero es que a mí me gusta cómo se oye o cómo se ve con los autores al inicio. Bueno, quiere decir que el énfasis de su redacción ya no va a caer en el texto, sino en el autor. ¿Listo? Bueno, manejelo al inicio, pero no olvide que tiene que sacarlo del paréntesis. Un error bien frecuente en esta cita es que inicia el párrafo con paréntesis. Que le trata, trata, menciona que eso está malo. Y no es siquiera malo por apas, es cuestión de relación, está malo. Saque del paréntesis el autor o los autores y indique. Que le espacio 1989 como espacio página 39. Menciona que, y usted transcribe. Lo pone entre comillas y cierra apodo. Otra, lo hace combinado. Arranque usted con el autor y con el año y puede finalizar con las páginas. Esta y esta le significa que usted trabaja un poquito más su redacción, ¿verdad? Para poder colocar la cita y que a la hora de leerlo eso se escuche bien. Mandar la cita al final significa que usted no está alterando nada en su redacción. Por lo tanto, esta lleva mucho menos trabajo y es mucho más fácil de ubicar, ¿verdad? Ubicarla acá. Si usted va citando al momento, que es lo que corresponde, que es lo correcto, lo ideal, puede hacer esto. Si a usted se le olvidó citar, va a tener que hacer esto. Mandarle al final, para que no tenga que trabajar doble, modificando la redacción de sus páginas. Y sí, estoy copiando, pero no tiene 39 palabras, tiene 40 o más. ¿Cómo hago? Fácil. Va a olvidarse de las comillas. Ya acá en este apartado usted, olvídese de las comillas. Porque usted lo que va a hacer es transcripciones un poco más largas, más amplias. Usted necesita copiar más. Entonces dice, no hay problema, puede hacerlo. Se llaman citas, se les conoce popularmente como citas de bloque, porque se van a aparecer a un bloquecito. Van a ir en un párrafo aparte. No vamos a poner comillas. Aquí usted se olvida de las comillas. Divorce y se dé las comillas porque ya no las necesita. Usted lo que va a tener que hacer es decir, en un bloque de citas nuevo, va a aplicar la sangría, va a ponerle doble espacio y al final de la cita va a colocar el elemento paréntesis, autoráneo y posición. Miren qué fácil. Esta es su página. Este es su documento. Usted lo que hace es que, bueno, en este caso yo arranco con partes de mi cita. Lo menciono acá. Hace la alusión, dos puntos y aquí está. Esta es mi cita textual. Noten cómo la sangría es mucho mayor y va a doble espacio. Termino con punto y coloco lo que me haga falta. Luego salto a nueva línea y sigo mi redacción. Estas son las famosas citas de bloque o citas un poco más amplias. Tanto en la cita primera, que va entrecomillada, que solo va a tener 39 palabras como máximo, o en mis citas de bloque, cuando usted las esté copiando, podría ser que necesite o que usted identifique que no necesita todo eso. Entonces puede ser que usted quiera quitar información. O mitad material. Para eso va a usar tres puntos. Y una recomendación es que esto no se ve bien hacerlo al inicio del párrafo ni al final del párrafo, ¿verdad? Como sugerencia. Resulta que usted no quiere quitarle, usted quiere agregarle. Insertar material. Significa que a un párrafo textual corto o largo, usted quiere hacer su apoyo, usted quiere hacer alguna aclaración. Si es una palabra, póngala entre corchetes. Si es una frase, lo va a hacer de esta manera. Siempre dentro del párrafo, pone en cursiva lo que usted está añadiendo y agregue. Perdón, cursivas añadidas. Esto y esto es para añadir y esto sería para retirar información. En una cita textual. Entonces, voy a copiar información tal cual está en mi documento, en el libro, en la tesis o en el artículo. Voy a usar citas cortas, entrecomilladas, citas largas, en bloque. Sí, y es importante mencionar, pero mire, pero es una tabla, yo estoy metiendo datos en una tabla y es textual. Ah, va, en una tabla ya no necesita poner comillas, no se preocupe por el interlineado ni la sangre. Usted mete el dato en la tabla y listo. Cita sin directos. Aquí ya no estoy copiando información tal cual. En este tipo de cita, yo he trabajado en la información agente. Yo la he modificado. Significa que yo estoy reproduciendo la idea de ese autor, pero la voy a decir con mis palabras, con mis propios términos. Yo la voy a reformular, replantear, ¿verdad? En este caso, yo ya me alejo de mis citas textuales y me quedo con citas indirectas. ¿Debo de citar? Claro que sí. Siempre. Va a poner el paréntesis con el año, con el autor el año y el número de páginas o páginas de donde usted lo haya tomado. En mis citas indirectas ya no voy a usar comillas ni haré tratamiento de bloqueo a los párrafos. ¿Cómo sabemos que ese párrafo no es suyo? Porque usted está colocando los elementos, ya sea el apellido, el año y la página o mandando todos al final. Noten, no hay comillas, no hay nada más que resalte que le diga al lector que esto es una cita textual. No, no lo es, es parafrasear. Y aquí están los elementos. Si exagera, claro que sí. Allí está la cita. Pero ya no hice una transcripción. La recomendación es que en la medida de lo posible usted aplique este tipo de citas. Muestra mayor trabajo de su parte, mayor trabajo en cuanto al manejo de los contenidos. Pero como digo, si necesita transcribir, puede hacer. Tiene la opción en citas cortas o en citas largas. Entonces, ¿cuándo vamos a citar? Cuando necesite usted respaldar lo que usted está diciendo con información de otros. Lo que significa que casi siempre va a ser así. Siempre vamos a necesitar citar más o menos datos. ¿Cuántas citas máximas? No se preocupe. Acá, esto siempre dirige nuestro docente, nuestro guía, nuestro asesor. Como sugerencia, o para que usted tenga una especie de líneas ahí, recuerde que usted está generando algo suyo. Ese artículo, ese monográfico, esa investigación es suya. Por lo tanto, debe de predominar su voz en ese trabajo. ¿Va a llevar citas? Claro que sí. Pero que sean los menos. Que estas queden en segundo plano. Que sea lo que usted está aportando que predomine. Tratemos, en la medida de lo posible, de evitar transcribir desde el inicio. Primero, porque el formato no se lo permite. El formato es bien puntual y nos dice, acá está, ¿cuánto puedo yo transcribir en un documento? Me dice, si yo, por ejemplo, necesito usar tres figuras o tres tablas de un solo documento, puedo hacerlo. Cuatro, gestiono permiso. Ya tengo que hacer otro trámite. Palabras. Puedo copiar hasta 400 palabras seguidas. O una serie de fragmentos de un total de menos de 800 palabras. Y se los voy a trasladar a una página. 400 palabras equivalen a media página. Más o menos son tres párrafos de cuatro líneas aproximadamente. 800 palabras, obviamente, van a salir una página. Entonces, puedo tener yo lo siguiente. Media página de la misma publicación. Ni otra media página tiene que ser de otra publicación. No va a ser de la misma. Pero sí puedo yo tener a los señores Kotler, Armstrong, Saunders y Wong en mi documento. No solo en la página 29. Lo puedo tener allá en la página 30 o en la página 40. Siempre y cuando no esté seguido. De manera que yo muestre variedad de publicación, variedad de fuentes. ¿Verdad? Entonces, téngalo presente siempre. Que se va a dar cuenta usted al final si está excediéndose en transcripción. Lo va a ver al momento. ¿Por qué? Porque va a ver la misma cita que repite en cada párrafo. Porque recuerde que se cita por párrafo. Si usted está en esa posición. Si usted, por el tipo de estudio de trabajo que usted está realizando, va a necesitar transcribir mucho. No es que no necesitará tres imágenes. Va a necesitar cinco más. Está bien. Pero tiene que hacer esto. Va a ponerse en contacto con el editor de la publicación o con el autor de la publicación. Si es un tesista, pues con los autores. Si es una revista, con el editor de la revista. ¿Por qué? Porque usted necesita un permiso por escrito para poder hacer una reimpresión o una adaptación de contenido. Esto significa que copió tal cual. Y esto significa que modificó. Que no lo está copiando. Que ha parafraseado. Vaya, está bien. Con eso una imagen, un diseño y usted lo ha editado. Lo ha modificado. Está bien. Necesita pedir permiso. Y para eso tendrá que hacer la gestión con el autor o con el editor de esa publicación. ¿Cómo lo vamos a manejar? Si usted termina gestionando un permiso de publicación, lo va a manejar de esta manera. En notas. Si se fijaron, APA no cita a pie de página. Si lo mencionamos al inicio. APA cita en el cuerpo del trabajo. Pero sí permite colocar un cierto tipo de notas a pie de página. O al final de su documento. Dentro de esas notas están las notas de copyright. Este permiso que usted ha gestionado, que le ha pedido a ese autor X. Usted tiene que manejarlo en una nota. Y esa nota la va a manejar de la siguiente manera. Con números arábigos. Por ejemplo, acá. Pongo acá mi numerito 1. Y puedo poner aquí a pie de la página 1. Y transcribo la nota. O la puedo manejar al final de mi documento. Aquí se lo dice. Puedo ponerla al final del trabajo. Después de sus referencias o de su bibliografía, va a colocar notas. Y ahí coloca todas las que lleguen. Puedo tener notas de copyright. Puedo tener notas de contenido adicional importante. O que complementen o empleen información sustancial al texto. Alguna aclaración o alguna mención que usted determina que es importante que la ponga. Si no tiene cabida en el cuerpo, póngalele una nota. Ya está el formato para esa nota. Aquí le da APA el formato para una publicación periódica. Significa que si es una revista o es un periódico, son estos elementos. Si es un libro, serían estos elementos. Solo hay un detallito que tenemos que tener con APA. Y es a la hora de citar, fijarnos en cuántos autores tiene esa publicación. O cómo están representados esos autores. Por ejemplo, cuando usted utiliza un libro o una publicación X que tenga un autor, no pasa nada. Usted sabe que siempre será un apellido. Cada vez que lo ponga, lo va a usar, necesita poner. Este, Bernal, Bernal, coma 2015, página 10. Las veces que usted necesita citar a Bernal, va a usar este apellido nada más. Y siempre es el primer apellido. Pero esta publicación no tiene un autor, tiene dos. Simplemente usa un primer apellido de cada autor y lo va a usar. Va a su llón y coloca los otros elementos. Que tiene tres o más autores, simplemente en la primera cita va a colocar tres. Y la siguiente va a abreviar de esta manera. Y si tiene más de seis autores desde la primera cita, solo va a poner uno. Podría ser que usted se vea en esta situación. Que usted tenga que usar publicaciones del mismo autor. Varias. Varias publicaciones del mismo autor. Y da la casualidad que no solo es el mismo autor. Son del mismo año. Si usted necesita o se ve con eso, tiene que hacer lo siguiente. Desde el primer momento que empieza a citar. Y es asignarle una letra minúscula a cada publicación. Conforme usted la vaya usando, va a decir, ok. Según Pérez, desde el libro A, libro B, libro C. Y así va agregando. Esto casi siempre se da cuando se toca hacer análisis sobre la obra de una persona en cuestión. En las referencias tendremos los demás datos. Entonces podremos saber qué publicación de todas las que se ha sacado el señor Pérez en el 2001 usted ha utilizado. Porque las letras nos van a guiar a la cita. Y de la cita vamos a poder llegar fácilmente a la referencia. Podría ser que sí es el mismo apellido, pero no es el mismo autor. ¿Qué pasa ahí? Agregue las iniciales del nombre. Solo en este caso y en este caso usted va a agregar algo más a esos parentes. Fuera de esto, estaría malo que yo agregue nombres o iniciales a mis parentes. No siempre van a encontrar autores personales en lo que vayan a usar. Muchas veces son entidades gubernamentales, alcaldías, ONG, centros de estudios, centros de investigación. La primera cita usted va a colocar el nombre completo y puede, las siglas si tiene. La segunda cita abre aquí. Es importante identificar esta figura porque con esto hay mucha confusión. La mayoría de las veces, la primera vez que usan un documento donde no aparezca un nombre propio, le asignan que no tiene autor. Y no es así. Sí tiene autor, solo que es un autor institucional. Entonces hay que identificar. Otra situación que a veces pasa es, por ejemplo, en una línea de tiempo. Usted muy probablemente no está usando un autor. Puede que esté usando dos, tres, cuatro, cinco o más. Entonces, solo tiene que tener cuidado con lo siguiente. ¿Puede usarlos todos? Claro que sí. En un mismo paréntesis, separados por punto y coma. Ese es el cuidado que tiene que tener nada más. Al final de esa tabla, de esa línea de tiempo, si usó varias fuentes, no olvide, por favor, poner cada una de ellas en un mismo paréntesis y separados por punto y coma la o las fuentes que haya utilizado. No es recomendable usar este tipo de citas, pero a veces, pasa, a veces. En la medida de lo posible, debemos de citar la fuente primaria, la fuente original, en la medida de lo posible. Salvo que ya no se publique, ya no se edite, el ejemplar no está disponible. Bueno, tocará hacer uso de una fuente secundaria. Pero sí, por favor, tener claro que en la medida de lo posible, deberé buscar las fuentes originales. ¿Y qué es eso? Es así. Es la mención de un trabajo en otro trabajo. Resulta ser que usted está consultando el trabajo de Alpe. En él están citando, perdón, usted está leyendo algo que hizo Alpe, que está siendo mencionado en el libro de Níquens. Usted no leyó este porque usted el que está leyendo es este. Entonces, ¿cómo hace eso en la cita? Fácil. Va a decir, la fuente original es el que está siendo mencionado en el libro que usted tiene en su mano. Y luego abre el paréntesis y va a poner, por favor, esta leyenda. ¿Cómo se citó él? Y va a mencionar a Michelson, 2003, página 23. ¿Quién va a estar en su referencia? Él. Con esta leyenda en un párrafo, queda claro que no es este la publicación por usted usar. Por lo tanto, a esto no le falta año, no le falta caja. Y obviamente no va a haber una referencia de esta publicación. Es importante con esta porque si usted no completa el formato en el párrafo, se le van a exigir dos referencias. Y se le va a exigir que complete una cita. Cita que no tiene datos, cita que no tiene referenciado, ¿verdad? Entonces, lo importante de esas leyendas, que las van a ver mucho en APA, que son como especies de aclaraciones, para evitar malos entendidos. Entonces, este es otro ejemplo del mismo caso. Usted está utilizando esta cita. Estudios de Wilson dicen que los individuos, profesores de Kir, viven en el presente. Que ha sido utilizado en la obra de la RAUD, que usted consultó. Debe elaborar así la cita en su párrafo, en su trabajo. Estudios de ta, 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 dicen que, ta, paréntesis, como se citó en la RAUD, 2006, página 18. Y será la RAUD el que aparezca en su listado de referencias. En nuestros trabajos académicos, no solo de cátedras, sino también de los pregados, en las tesis, de las monografías, se suele obtener información por medios que no son escritos. O sea, no necesariamente es un libro, una tesis o una revista. Puede ser un focus group, puede ser una entrevista que usted le realizó a alguien, puede ser una carta que le mandaron, algún memo, mensajes electrónicos. Este tipo de información que es válida, puede ser que usted fue a campo y entrevistó a este artesano, entrevistó a este diseñador, entrevistó a este catedrático. Toda esa información es válida y es pertinente colocarla en su trabajo. Tiene que citarla, tiene que darle los créditos, también no solo la puede usar. Por ejemplo, una vez un estudiante me mencionó, pero es mi maestro. Sí, es su maestro, tiene razón y qué bueno que él le comparte información, pero tiene que citarlo. Deberá citar la información, venga de donde venga. Si la va a usar en el trabajo, se cita. ¿Y cómo cita usted este tipo de información? Aquí. Va a utilizar las iniciales de la persona entrevistada, el apellido, y va a poner comunicación personal e indicará el día, el mes y el año. Hasta acá lo exige APA. Como sugerencia, cuando se pueda, coloque en un anexo las transcripciones a esas entrevistas que usted ha realizado. Eso le va a dar todavía mayor peso. ¿Por qué? Que respalda esas entrevistas de comunicación que usted lleva arriba. Hay un ejemplo para una cita de comunicación personal cuando utilizamos al autor en el párrafo o cuando no lo usamos y lo mandamos al final. No es que va en negrito el nombre, simplemente es el mismo tipo y color lo que lleva. Pero acá pueden ver que termina el párrafo con el entrevistado, comenta en el focus group, el artesano, etc. Y luego viene la leyenda. O lo manda todo al paréntesis. Recuerden que la diferencia entre esto y esto es la redacción. ¿Cómo usted lleve la redacción de su trabajo? Siempre, siempre ha habido gusto por, antes de cada sección de un trabajo, meter una frase, ya sea una frase clásica o una frase de la Biblia, unas líneas de una persona sobresaliente. ¿Está bien? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Solo recuerden. Este tipo de recurso que usted utilice o cualquier otra información que vaya a usar de obras clásicas de la Biblia o del Corán, le va a aplicar la misma línea de las comunicaciones personales. ¿Qué es esto? Que se van a citar, sí, pero no hay referencia. Ya os lo olvidé. Las comunicaciones personales no se referencian. Este tipo de información solo se respalde en el cuerpo. Por eso les decía, se recomienda que transcriban las entrevistas, ya que esto le va a dar más peso a esto. Nada de esto va a aparecer en su listado de referencias. ¿Por qué? Porque el objetivo último de las referencias es mandar al texto, mandar a la publicación. Esto no es algo que esté publicado. Esto no es algo que se va a encontrar ni en un documento ni en web. Por lo tanto, no podría tener o no va a tener usted los datos suficientes para hacer la descripción. Por lo tanto, esto se queda a nivel de cita nada más. Lo mismo va a aplicar a información que utilice de cualquiera de estos tres recursos. ¿Verdad? ¿Va a necesitar las páginas? Sí. Siempre va a necesitar poner las páginas. Más aún en las citas textuales. Es obligación que vayan ahí. ¿Pero qué sucede con cierta información de internet? Que carece de páginas. ¿Cómo hacemos? Dice APA, no se preocupe, lo maneja así. En un primer momento, si no tiene páginas, cuente párrafo. Y lo coloca así, peatilada, er, er, punto espacio. Y va a decir, ¿qué párrafo es el que usted ha utilizado acá? ¿Qué no tiene párrafo? Utilice un encabezado y el número de párrafo que continúa. Aquí pueden ver un ejemplo. ¿Qué no tiene eso? Bueno, dice APA, coloque parte del título de esa publicación. Miren que es en la tercera posición. En lugar de páginas, voy a poner parte. Pongo tres puntos y aquí les muestro el título completo de esa publicación. Sugerencias. En la medida de lo posible, quédese con publicaciones que estén página afro, que por donde mucho, que tengan párrafos. En la medida de lo posible, busque ese tipo de publicación. Lo estaba tomando de una publicación que no esté en español. No hay ningún problema. Eso lo recuerde. Si lo traduce, lo maneja como una cita no textual. No olvide poner su cita. Si lo transcriben, si usted nos quiere poner la cita en el idioma original, está bien. Respete la extensión. Corta, comillas, larga, bloque. Pero no olvide que debe de poner la traducción entre corchetes. Nos tiene que traducir eso que usted está poniendo. Y obviamente la cita. Usted decide si esta o esa en la manera en que va a llevar información en otro idioma en su trabajo. Para la cita de normas o información legal hay un detalle. Y es que este tipo de publicaciones, en la mayoría, no carecerán de autor. Se van a tomar como publicaciones sin autor. Van a entrar por los títulos. Salvo ciertas publicaciones que son generadas o elaboradas por las alcaldías o por alguna cartera. Que así lo diga, cartera de Estado. Pues esta cartera, esta alcaldía será su autor institucional. Pero por ejemplo, si usted está citando el código de trabajo, si usted está citando la constitución. Estas dos publicaciones no tienen un autor personal, no tienen un autor institucional. Entrarán por el país y por el título. ¿Verdad? De esto hay un apartado grande que el que quiera me lo pide. Con esto le comparto el otro instrumento donde está toda la parte legal. Recuerden, usarán el método de cita, autor, fecha. Necesitarán autor y fecha, ¿verdad? Y obviamente necesitarán páginas. Cuando decimos que es el método de citas, autor, fecha, significa que usted va a limpiar ese elemento. No necesita ponerle los títulos de los autores. No necesita decir si es máster, si es doctor, arquitecto, nada. Simplemente va a poner Rajoy, como espacio, año y demás. Solo el apellido. Cuando nosotros estemos citando, debemos de recordar que todo lo que está citado tiene que estar referenciado. ¿Verdad? Tiene que haber un entrado y mi listado de referencias. Sea textual o no textual. ¿Qué hay excepciones a esta regla? Y son las comunicaciones personales, la Biblia, el Corán, obras clásicas. Estos cuatro elementos los podré utilizar, los voy a citar, pero no los voy a referenciar. Tratemos de no cambiar los apellidos a los autores. Muchas veces hemos exigido fuentes que no están referenciadas, pero no es que no estén, es que están en mal escrito. Notamos que sobran citas, o hay citas que no tienen su referencia, o hay referencias que no tienen su cita. Y es probable que ahí estén, solo que cambiamos, cambiamos apellidos o cambiamos años. Por un número, por una letra, toca corregir. Sí, hay información muy buena, sin fecha, un error que se cometía muchísimo antes. Cuando usted encuentre alguna publicación pertinente, sin fecha, o en el que no puede usar, no olvide indicarlo, ese punto, ese punto. De manera que, le está diciendo al lector, no venía fecha. A mí no se me ha olvidado, la publicación no lo tenía. Si usted no lo pone, el error será suyo, y estará mal. Esperemos. No sé si hay alguna consulta hasta el momento, alguna duda que tengan. También la pueden dejar en el chat de la grabación, y nosotros podemos tal vez responderla. La vamos a responder listas. Entonces, ahorita puede alguien decir lo que es conveniente, consultar, o seguimos ya con la última parte de la teoría. ¿Todo claro? Como el agua. Sí, hasta ahorita todo bien. Claro, excelente. Vale, entonces, continuamos. Ya vimos hasta el momento que, si me piden APA, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a elaborar un documento, voy a tomar un Word, le voy a dar una pulgada por los cuatro costados, voy a, le voy a recordar que las páginas las voy a colocar en la parte superior derecha, que voy a colocar el título en la parte superior izquierda, en mayúscula, que mi documento tiene que ir a doble espacio, que no lo voy a justificar, que cada párrafo va a llevar una sandría sencilla, excepto las de bloque, que llega un poco más, que todo eso obviamente irá a doble espacio. Que yo voy a citar cuerpo, que voy a citar párrafos, y que voy a citar contenido de imagen o de tablas, ¿verdad? Que no voy a colocar ninguna cita en títulos, subtítulos, mucho menos a pie de página. Que lo único que voy a poner a pie de página, que fuera necesario, son notas, y notas aclaratorias. De copyright, de contenido adicional importante, notas que considere que son necesarias llevarlas, o no las puede poner a pie de página, o las podrá poner al final de su documento. Que yo tengo citas, tengo dos formas de citar. Yo puedo citar textual, o puedo citar parafrasear. Que si yo voy a citar textual, significa que voy a transcribir información. Esto es que voy a copiar pequeños apartados, transcribir pequeños apartados. Párrafos pequeños de hasta 39 palabras, que me conocen como citas cómodas, y van a ir entre comillas. Que párrafos un poco más largos, significa que tienen 40 o un poco más, van a ir en bloque, que ya no les voy a poner comillas, que deben de llevar ambas citas, autor año y número de página. Pero que tengo otra posibilidad de citar, que es parafraseando, que es modificando la información, personalizándola según mis necesidades. Son mis citas no textuales. Significa que yo puedo igual poner párrafos cortos o un poco más extensos, ¿verdad? Y citando, ¿cómo sé yo que no me estoy excediendo, que yo no estoy transcribiendo mucho de una misma publicación? Obviamente, como yo voy poniendo cita por párrafo, me iré fijando que la misma cita no aparezca en más de media página. De lo contrario, tengo que replantear y revisar eso, ¿verdad? Que si yo me veo en la necesidad de transcribir mucho, de llevar mucha información de otros, sea textual o modificada, deberé gestionar un permiso de publicación. Hasta acá es lo que hemos visto de APA. Si se fijan, en ningún momento hemos dicho qué hemos usado. No hemos tocado si son libros, si son tesis, si son revistas, son páginas, son blogs, nada. Nada de eso hemos dicho. Lo vamos a decir ahora, en este apartado, en las referencias. Y este apartado es el último de todo trabajo. Esto va a ir siempre al final de su documento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a colocar? Bueno, en las referencias vamos a colocar los apartados. Vamos a colocar los datos completos para identificar esa publicación. Yo voy a colocar elementos como autor, como año, título, edición, ciudad y país. Cuando así corresponda. Esto le va a decir al lector qué tipo de publicación es la que yo estoy utilizando. Hay que tener cuidado porque hay una cierta información que tiene ciertas variantes. Por ejemplo, cuando estamos usando un formato determinado, el que falte o un estilo se repita o esté mal indicado o esté indicado, podría ser que yo esté aplicando bien o mal mi formato. Se los pongo así. Nosotros no colocamos bases de datos, no mencionamos en la referencia la base de datos. Solo Easy es una tesis o un vídeo. Nada más. Si es otro tipo de publicación, no lo vamos a decir. No ponemos la fecha. Nosotros nos veníamos dando cuenta que estábamos usando Word para citar. La mayoría estaba desfasada. Porque viene la fecha de recuperación. En APA no aparece esa fecha. Ese dato no aparece. Tenemos que procurar no colocarle nada a las URLs porque las URLs tienen que funcionar. Hasta el último momento de mi entrega, yo me tengo que asegurar que mis fuentes funcionen, que mis enlaces funcionen. ¿Verdad? Si por A o por B la noche antes de mi entrega no funciona, tendré que cambiar ese dato. Tendré que modificar. Para evitar que los enlaces se le arruinen, utilice publicaciones en la medida de lo posible que tenga DOI, HANDLE, ORI. Ese es un código único para las publicaciones digitales. No las tienen todas. Básicamente son publicaciones científicas las que tienen este código. Son tesis, son revistas, son abstracts, son monográficos que se han depositado en plataformas científicas. Que han sido filtradas, que han sido revisadas y que permiten que yo pueda acceder a esa publicación siempre. Sin problemas de error o de enlace. Esto es APA en una referencia. Yo debo de tener claro el tipo de publicación que estoy usando. Por ejemplo, si es un libro, el libro me va a dar estos datos. Me va a dar un nombre. Se pone siempre así. Nombre completo. Siempre es el primer apellido, perdón, el apellido completo. Primero, con los pasos iniciales del nombre. Aprecien que nunca vamos a poner los nombres completos. Punto espacio, el año de publicación. Punto espacio, el título del libro en cursiva. Punto espacio, ciudad editorial. Más nada. Pero resulta que estoy usando, por ejemplo, el libro de Hernández, Ramírez y González. Y estoy usando la edición 3. Entonces, sí, por favor, tiene que decirlo acá. Porque hay diferencias entre ediciones. Si la referencia no tiene edición, se entiende que es la primera. Y obviamente el libro no la trae. Pero cuando el libro la tiene, por favor, se coloca. Fíjense cómo puedo tener una referencia de un autor, de dos autores, de más de dos autores, ¿verdad? Separados por punto y coma. Y antes del último, una y diez. En los libros hay un cambio. Se abrevia. Van a necesitar los autores, el año, el título. Y como decía en las indicaciones para electrónicos, solo van a poner dónde está este libro. Por ejemplo, van a decir si está en el libro, si está en Pearson o si está en Macro. O si está en Google Books, por ejemplo. Y cuándo lo recupera. Recupera de y el enlace. Cuando son capítulos de libro, si usted es un dato bien puntual y usted dice, no, necesito solo mencionar este capítulo. Bueno, lo maneja de la siguiente forma. Va a colocar el autor del capítulo. El año, obviamente, de publicación, el capítulo. Y va a decir punto espacio en. Y va a mencionar el autor de toda la obra. En este caso, la figura es un editor. Bueno, va a decir peliumatilla, coma F, editor, coma espacio, el año. El título, en cursiva. Y luego va a decir las páginas. ¿De qué? Del libro. Del artículo. Del capítulo. Ciudad editorial. Y listo. Esta referencia es un poco más larga que esta. Mi sugerencia es, está usando más de un capítulo del libro. Si te referencia todo el libro. Así de fácil. Allá en las citas, usted ya puso las páginas puntuales de donde es cada apartado. Con eso, ayuda muchísimo al lector. Artículo de revista. Vamos a necesitar autores, año, título del artículo, punto espacio, título de la revista. Esto es lo que va en cursiva. Hay dos datos muy característicos de una revista. Y son los números de periodicidad de la misma. Esto es, un volumen y un número. El volumen va a ir en cursiva. Y el número siempre lo vamos a meter en un paréntesis. Después vamos a poner las páginas. Si usted está usando un artículo físico, en revista física, muere su referencia en las páginas. Si usted está usando un artículo digital, sigue después de las páginas y va a decir voy. Y el enlace. O va a decir URL y el enlace. Si así pone. Para revistas hay muchos ejemplos porque hay casos de casos. Entonces, y en general es la fuente por excelencia que deberíamos estar usando siempre. Entonces, ellos, hay muchos, muchos ejemplos porque puede que usted encuentre muchos, muchos casos distintos. Las tesis que nos sirven para nuestra presentación de antecedentes necesitamos identificarlo. Si se notaron, hasta aquí tienen el mismo formato. Autor, año, título. Los títulos de las tesis, al igual que la de las revistas y la de los libros, pagan en cursiva. Lleva además una leyenda, por ser tesis, de tesis. Tesis para optar al título de. Y va a poner qué título aplica. Y el nombre de la universidad, ciudad o país. ¿Cuándo aplica? Hay ejemplos físicos y ejemplos digitales. ¿Qué vimos anteriormente? Que es una tesis, hay que decir en la base de datos en la que está. Y aquí se coloca. Cuando así sea, ¿verdad? Hay varios ejemplos también para este tipo de publicaciones. ¿Y qué pasa con los periódicos? Es una publicación que se puede utilizar, claro que sí. Puede utilizar periódicos físicos o digitales. Si es un periódico físico, el trabajo es así. Autor, año. Día, mes y año. Título del artículo. Título del periódico. Página y sección, si estuvieron. En un periódico deben de poner lo más exacto posible la fecha. Día, mes y año. Esto es para un periódico físico. Y esto es para un periódico digital. Aprecien que en un digital llegan al nombre del periódico y luego el enlace. Ya no van a poner estos datos. Estos o párrafos, si fuera este caso, ya están puestos en la cita. Informes técnicos. En estas presentaciones hemos tratado de colocarle la mayor cantidad de ejemplos para que usted tenga, para guiarse. Si por A o por B no está la que usted necesita, por favor escríbanos, consúltenos y vamos a revisar contra el manual. Se han colocado las fuentes que más se utilizan, que más vemos que se llevan en el trabajo. Y si usted utiliza, y estas son las que, si usted las domina, fácilmente va a poder aprender las demás. Por ejemplo, algo que usan muchísimo son sitios, sitios generales. Ya sea así o así. Excepto que, salvo que usted tenga que hacer un análisis de, por ejemplo, sitios generales, puntuales. Normalmente lo que usted va a hacer es esto. Entrar a un sitio determinado, identificar un artículo y decir quién lo hizo. Entonces, termina elaborando una referencia de contribución en sitio web. Autores, año, qué es lo que han publicado ellos, dónde lo han publicado y el recuperado con el enlace completo de ubicación. Hay una diferencia entre un sitio general y un blog. Un formato de blog, ustedes lo manejan, ustedes lo conocen bastante bien. Es una publicación más constante, más seguida, ¿verdad? Usted puede publicar hoy en la mañana y usted va a hacer en la tarde una modificación o añadido. Por lo tanto, en este tipo de publicación se recomienda también poner el día, el mes y el año. Un particular de esta es que, si el autor no usa el nombre y usa un pseudónimo, usted va a tener que usar el pseudónimo, no el nombre, lo que aparezca con lo que lo haya firmado. Día, mes y año y después va a decir el nombre del posteo, no del blog. No tenemos aquí que mencionar el título del blog, simplemente el nombre del posteo y esta leyenda. Mensaje en un blog. Recuperado y listo, la URL. No lleva cursiva tampoco. Vamos a suponer que es una imagen. Si usted lo que está consultando, por ejemplo, es una imagen, vamos en esta. Después de esto, ponga corchetes y diga imagen en línea. Y listo. ¿Qué le está diciendo al lector? Que de todo lo que hay en este sitio, que de todo lo que hay en este artículo, usted solo usa la imagen que aparece ahí. Hay muchas publicaciones distintas. Pueden ser mensajes en Instagram de correo, podcast, episodios de televisión, grabaciones de música. Para cada posible fuente por usted utilizada hay una estructura. Por lo tanto, usted lo único que tiene que hacer es usar la presentación o el manual y sustituir los datos que están acá con los datos que tiene su puente. En APA hay un apartado grande para leyes que van de la 2.16 a la 2.24. Yo lo tengo en otra presentación. Que la quiera me dice y con gusto se las comparto. ¿Cómo vamos a ordenar las referencias? Fácil. Un único listado. Ordenado alfabéticamente. A doble espacio. Y vamos a colocar únicamente las fuentes citadas. Autores, años, títulos. Cada referencia. Si está bien hecha. Listo. No hay necesidad de que usted le ponga ciberdocumentación, qué tesis, qué artículos. No. Cada referencia dice claro qué tipo de publicación es la que usted ha utilizado. Ordenadas alfabéticamente. A partir de la primera letra del apellido o del título si fuera el caso. Necesitamos que usted se empate, que usted se familiarice con buenos recursos. Que usted consulte buenas plataformas con buena información. Esto le va a preparar y facilitar al menos en el 50% de su trabajo con cualquier formato. Si usted utiliza una buena publicación va a tener toda la información que se le va a pedir para citar y para referenciar. El problema que se nos da a la hora de citar con cualquier formato es que no tenemos datos para describirlo. Y eso es porque la publicación que hemos usado no es la adecuada, no es la correcta, no tenía. Y cuando no tiene, al menos los datos básicos, no debemos de usarlo. Recomendamos que si usted va a usar muchos sitios web, guarde, haga capturas, haga respaldo. ¿Por qué? Porque eso ya está y mañana quién sabe. Entonces, quien va a tener problemas va a ser usado. Y el APA, por favor, aplíquelo desde el inicio. No se dé más trabajo del que ya va a tener o del que ya tiene. Vaya citando al momento. Si usted no va haciendo el formato a la referencia como eso, lo ponga. Ponga los datos que tiene y después lo formatea. Pero sí vaya poniendo la cita y vaya colocando la referencia. Esto le va a evitar que usted pierda referencias, que usted duplique referencias, que usted se le olvide que ha usado esta publicación. Entonces, por favor, vaya haciéndolo al momento. Esta es una infografía de la IFLA. Y se los traigo porque en estos tiempos hemos tenido mayor porbandeo de información digital. O sea, cualquiera publica, cualquiera comparte, cualquiera da su punto de vista, su aporte a. Pero no todo lo que se publica es correcto, real, es verdad. Por lo tanto, es importante que nosotros no llevemos ese tipo de información a nuestros trabajos. Esto está pensado para, dicen noticias, pero esto aplica para cualquier, cualquier publicación. Verifique estos elementos. Este, vea la fuente, vea más allá del sitio, vea, este, además del titular que casi siempre están generados y creados solo para vender y llamar la atención. ¿No les ha pasado que la mayoría de las veces entró usted a una noticia por el título y no habla, pero ni por cerca de lo que decía el título? ¿Quién es el autor? Si ha escrito más, si es confiable. Léelo, si lo escribió Benito Juárez, póngalo en el buscador y veas, Benito Juárez, volvió a escribir algo más o ha publicado. A ver, normalmente quien publica no lo hace una vez, lo hace varias veces. Fuentes adicionales. Vea qué más hay sobre el tema, compruebe la fecha. Mire, hay muchos elementos y son bastante aplicables. Conforme usted los esté usando, después rapidito les va a aplicar a todo lo que quiera consultar de internet. Su biblioteca virtual matías es su herramienta. Usted acá tiene información de apoyo. Tiene bastante contenido que le va a servir para asegurarse de no llevar información falsa a su trabajo, para asegurarse que lo que va a citar y va a referenciar es pertinente. Es bueno. Lo que nosotros estamos haciendo es, en un mismo depósito, tratar de colocar la mayor cantidad de información posible para que usted no tenga que andar buscando. Ya nosotros le hemos seleccionado plataformas que no son uno o dos títulos, no, son plataformas completas que sabemos aglutinan, capturan, almacenan información científica que les puede servir a todos nuestros usuarios. Eso es lo que nosotros hacemos. Ya usted, bueno, seleccionar adentro de tantas plataformas lo que le va, qué le sirve, qué no le sirve. Tenemos muchísimas plataformas que son totalmente gratuitas y tenemos otras tantas que son pagadas. Pero como las paga la universidad, usted obviamente, y usted prácticamente tiene acceso a todo eso, ¿verdad? Pero no solo tenemos información pagada, tenemos información también como estas plataformas que son gratuitas y que nos ofrecen buenos contenidos. Hágalo, hágalo siempre. Conforme usted lo practique, usted no va a tener problemas a la hora de aplicar cualquier formato. El plagio está, el plagio existe y es grave. Y no queremos ver a nadie, a nadie, ni mucho menos a nuestros licenciados de diseño o diseño del producto involucrado en plagio. No lo queremos ver en una nota donde alguien le diga que su tesis es plagio de otro trabajo. No. Casos graves que pudieron, se dieron con mucho tiempo, que pasó mucho tiempo antes de identificarlo. Por ejemplo, el de esta señora de cabellos blancos, la ministra, era la ministra de Educación Alemania, de Alemania, y alguien le revisó su tesis doctoral y descubrió que toda ella era plagiada. Le anularon el título, ahí tuvo que renunciar al cargo. Y bueno, si los dueños del trabajo original estaban vivos, bueno, seguro que la demandaron. Y esto ocurrió 33 años después de ella haberlo hecho. Rector de una universidad, lo mismo, le revisaron su tesis con un programa informático que permite detectar el porcentaje exacto de copia. Y descubrieron que buena parte de eso no estaba citado, por lo tanto, no había plagio. Y a él le fueron más allá porque le aplicaron formato, le dijeron que no había entrecomillado. Él pertenecía a un gremio y ese gremio le dijo, váyase, porque era vocal, creo, porque esto afecta la reputación de todo el gremio. Eso es lo complicado, que cuando se da el plagio no van a decir fulanita de tal, van a decir los de estos, los de la matilla, los de diseño, plagia, y no queremos eso. ¿Hay programas? Claro que sí tenemos programas para detectar el mal uso de información. La matilla cuenta con Turnitin, un software muy bueno que está a disposición de toda la comunidad. En un primer momento lo utilizan nuestros docentes, asesores e investigadores, pero también el estudiante puede hacer uso de la herramienta solicitando revisión directamente a su docente o pedirlo a biblioteca, ¿verdad? Anejamos techos, manejamos un 24% para diseño y 15% para comunicaciones y psicología. Todas las demás carreras usan 24 y esas dos tienen 15. ¿Qué nos permite esto? Nos permite saber si usted está citando correctamente, si usted lo está transcribiendo en exceso, qué tipo de publicaciones ha utilizado, que no esté abusando de una fuente, que no esté abusando del contenido de otra. Recuerden, no lo olviden, esto es su trabajo. Predomina su voz, debe de predominar su aporte. Las citas son complementos, son un complemento importante, sí, pero complemento al fin, a lo que usted está diciendo. Por lo tanto, no puede, no debe y no se le va a aceptar un trabajo que supere los rangos por mi vida, ¿verdad? Lo ideal es que usted presente un documento y cuando se lo revisen, lo único que aparezca manchado son sus citas textuales cortas y sus citas textuales largas. Todo lo que no manche, si tiene cita, será parafraseado y si no tiene cita, es porque le pertenece a usted, con rangos permitidos y uso responsable y de buenas publicaciones y sin abusar de ninguna. Puntuales los apartados que hemos visto para el manual. De acá usted se puede ir directamente a los manuales y consultar, ¿verdad? Para que amplíen los temas. Hay unas herramientas de apoyo, se las recomiendo particularmente esta. Esta es de APA, se llama www.apestad.org, esta es la de APA. Los invito a que lo consulten, lo sondeen, sí, está en inglés, pero solo de APA. Ellos son los que están administrándola, por lo tanto, le van a dar respuesta al momento y hay otras que ya la dieron y usted la puede consultar, ¿verdad? Últimamente estamos usando muchas redes sociales. Bueno, aquí solo le dicen, ok, así se cita una publicación en Twitter, así se cita un Facebook, cada publicación, formato, estructura, estilo de lo que sea de APA, ellos lo manejan acá. Entonces es un muy buen referente para que usted se vaya a una fuente confiable, ante dudas del formato. Prefiera los diccionarios, ya sean los de la RAI o tesauros especializados. Hay tesauros para diseño, claro que sí. ¿Qué son? No, son documentos que aglutinan terminología propiamente para diseño. Ese es el detalle. No vaya a citar páginas como conceptos.com, como Wikipedia, ¿verdad? En sus trabajos. Aléjese, huya de esas páginas. Tenemos algunos videos que era bueno que los consultaran. Y no olviden, en la fanpage de la red bibliotecaria, nosotros estamos constantemente compartiendo información, fuentes y recursos que puedan ser de utilidad. Además, en el sitio de la biblioteca, también estamos colocando grabaciones como estas para que se pueda consultarlas más adelante y le puedan ser de utilidad. Vaya, mis estimados. Y ustedes me dirán, ¿y cómo aterrizamos todo lo que nos acaba de decir a la realidad? ¿Cómo aterrizamos todo eso a nuestro documento? Les diré. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Bien particular, que de tanto que quise aligerarles la presentación para que no la sintiera muy pesada. Este, se me fueron unas páginas que sí, que era necesario que estuvieran. Pero igual, yo les voy a compartir la grande, no se preocupen. Dice, generamos darse la casualidad que concuerda con algo que ya existe, ¿qué pasaría? Si en algún momento algo que nosotros generamos llega a darse la casualidad que concuerda con algo que ya existe, ¿qué pasaría? Vaya, miren. Hay casos de casos. Hay situaciones de situaciones. Se lo voy a poner así. Una cosa es que nosotros digamos, este, el diseño gráfico es una disciplina, no sé, artística, no sé. Estoy, estoy haciendo un invento ahí, un disparado. Y otro diseñador me dice lo mismo, o sea, ahí no hay dónde, es así, pongámoslo. Pero de ahí a un, a párrafos, a extensiones grandes, ahí ya no se puede tomar como que hubo choque de idea. O sea, sí, todas las disciplinas tienen, o sea, un diseñador salvadoreño va a tener mucha terminología igual a la de uno de Costa Rica, a uno de China. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienen una beta común todos, ¿verdad? Ahí no hay, no hay cuestión ahí de plagio, o sea, se van a dar ciertas similitudes. Y es ahí donde nuestros docentes pueden hacer uso de los filtros que, por ejemplo, Turnitin presenta. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy diferente es que sea un párrafo. Es bien difícil que choque. Y aquí agradeceré al licenciado Suerto si me saca o me indica acá al respecto, pero ahí ya es bastante difícil que un párrafo o ideas grandes sean las mismas en otro documento. Y la mayoría de las veces cuando esto se nos ha dado y nosotros verificamos, esa frase que se alega ser mía, que yo alego que es mía, se encuentra en otro documento que tal vez fue escrito hace, vaya, el año pasado. ¿Con qué haya sido escrito el año pasado? ¿Dónde quedaría la, dónde está el original? Si fue escrito el año pasado, yo lo estoy diciendo ahora, pero yo lo escribí, lo escribieron el año pasado en una publicación que ya aparece en web. Entonces ya ahí yo no puedo alegar que eso es mío. Puede ser que yo haya leído el año pasado un apartado parecido y ahí se me haya quedado, pero ya yo no puedo alegar que es mío. Entonces hay similitudes con ciertas palabras, con ciertas frases, pero no puede darse con párrafos o con apartados extensos. En ese caso hay que citar y referenciar y cuando Turnitin lo mancha, le digo, está hablando de un artículo, un documento que tiene más tiempo publicado que lo que yo estoy presentando. Ahora, sí se puede dar que choque con algo que usted ya dijo. Por ejemplo, en seminario nos pasó una vez que buena parte del documento chocaba con algo que estaba en internet, pero estábamos hablando de la introducción, pero en las páginas preliminares, esos apartados que les llamo yo propios. O sea, no hay manera que yo tenga una introducción igual a otra, no hay manera que yo ponga, no sé, los objetivos iguales a otros. Esos apartados son míos, son muy míos. Y en este caso era todo igualito, pero todo, 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 todo. Y me alegaba el autor, no, pero es que eso es nuestro, nosotros lo hemos redactado. Ok, tranquilo, vamos a verificar. Entonces lo que hicimos fue ver dónde es que estaba Turnitin enlazando con el contenido, dónde era que Turnitin estaba diciendo que todo eso era igual. Y terminamos en esta plataforma de presentaciones. No sé si alguien me ayuda con el nombre, que es bastante dinámica, que la recomienda más que el PowerPoint, que es sumamente Predsy. Resulta que el estudiante, porque era de seminario y graduación, habían defendido y habían usado Predsy para lo mismo, para ese fin. Entonces habían utilizado la versión gratuita y la versión gratuita queda en web, ¿verdad? Entonces Turnitin había dado con la presentación que ellos habían utilizado en su defensa. Vaya, lo verificamos, confirmamos que era lo mismo, simplemente retiramos esa publicación del informe y se reconfiguró el porcentaje y listo. Todos felices y contentos. Claro, nos llevamos un pequeño susto, ¿verdad? Pero para que ustedes vean el alcance que tienen estas herramientas. No sé si eso responde a su pregunta. Hola. Sí, ok, excelente. Pero siempre, recuerden que la herramienta es herramienta, ¿verdad? Siempre es bueno revisar, consultar, preguntar. Difícilmente los docentes se van a ir a la primera a acusar de plagio. Ni siquiera nosotros como biblioteca, creo que nunca hemos dicho hay plagio en esta tesis. Hay mal uso, mal manejo del formato, mal manejo del contenido. Yo creo que los docentes lo mismo, porque no podemos acusar a alguien de plagio si no se le ha enseñado formato, si no se le ha enseñado buenas prácticas. ¿Verdad? Ya cuando usted lo sabe, cuando ha recibido la gestión y lo hace, entonces sí. Y ahí son, es otro, para otra plática, ¿verdad? Bueno, ahora vean lo siguiente, les voy a mostrar. Yo tengo acá unos archivos. Bueno, esto es un documento, solo confirmenme por favor si lo están viendo. Sí, sí se ve. Excelente. Yo tengo acá un Word que he editado, que he elaborado con lo que acabamos de ver. Aquí está todo, esta obra que acabamos de recibir de teoría, está acá. Así de sencillo. Lo primero es estilo, título, número, este, bueno. Aquí, por ejemplo, lo único que tenemos que hacerle es darle un tag y ya tenemos la sangre bien. Noten que no va justificado, va quebrado a la izquierda. Acá pueden ver el formato de las citas. Una cita para un párrafo de bloque significa que lleva al final. Acá pueden ver una cita corta, ¿verdad? Se entre comillas, el punto va de este lado. No hay ciencia. Así de fácil lo van a hacer. Párrafos que no llevan nada porque son suyos, les pertenecen a ustedes. Entonces, párrafos que son ajenos, pero no son textuales. Por lo tanto, no llevan comillas, no llevan bloques. Simplemente, y se aprecia, va la sangría. Y yo creo que esta hoja sí tiene justificado, ¿verdad? Ok. Ya va a ver. Le vamos a dar aquí formato. Creo que... Vamos a ver. Espérame. Déjenme ver. Yo creo que esto sí tiene un justificado y que lo veo. Sí. Se lo vamos a quitar. Listo. Ahí está. Esto ya es un documento con formato Apo. Eso es todo. Notan cómo cambia acá. Miren la sangría y listo. Mi recomendación es que lo hagan al inicio. Siempre háganlo al inicio, ¿verdad? Bueno, ahora vean. Yo tengo acá unas publicaciones para que ustedes vean cómo proceder con eso. Yo tengo acá una información que me facilitó el inicio. Lo primero y como sugerencia que debemos de hacer es clasificar la información que necesitamos. Pero antes de clasificarla, haga lluvia de términos. Primero haga una lluvia de palabras que puedan servirle para identificar sobre el tema que ustedes van a estudiar, que van a analizar, que van a investigar. Hagan una lluvia de términos. Con esa lluvia de términos ustedes se van a el tipo de publicación que ustedes van a necesitar. Y vamos así. Las vamos a clasificar en dos grandes. Una, son publicaciones que son, vamos a ver acá, vamos a ver si me da acceso, que son monográficos. Estos son libros, solo libros. Quiere decir que usted solo va a encontrar teoría, ¿verdad? Entonces, mi primera recomendación es que ustedes se vengan a las plataformas. Vamos a ver si acá, no me ha cerrado la plataforma. Vamos, sí, ya me cerró. Vamos a abrir acá. Y les voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver que me deje entrar. Ok, si no me deje entrar, voy a usar las otras que tengo habilitadas. El detalle con la biblioteca virtual que yo me estoy conectando desde el servidor, al servidor primero y del servidor tengo que ir a la biblioteca. No me deja ahorita entrar. Y aunque me identifique por esta, no me va a dar paso. Entonces, voy a dejar acá. Pero mi primera recomendación es lo primero. Es esto. Necesita libros. Necesita teoría. Va a usar libros. Y mi primera recomendación es esta. Use el libro. Acá estoy yo en la presentación ya cuando tengo estantería personal. Yo les invito a que se vean unas grabaciones que están en el sitio de la biblioteca para que vean cómo usar bien esta plataforma. Ahorita, solo de manera general, se las menciono porque lo que quería era mostrarle unas búsquedas que yo llevo. Déjenme ver acá. No, no me va a dejar conectar. Que me conecté antes para hacerle unas búsquedas previas. Pero esta plataforma es la primera. Es mi recomendación para que usted consulte bibliografía. Tiene bastante material. Pero eso es solo libro. ¿Verdad? Vamos a ver si llego al sitio. Para poderse las mostrar. Ok. Eso está en esta página. Vamos a ver. Está acá. Aquí, donde dice recursos, aquí van a encontrar las bases de datos, las revistas y van a encontrar los libros. Los libros es pura teoría. Ahora, si yo quiero averiguar sobre arteterapia, o sea, el concepto, sobre estrés, sobre modulares o espacios, son términos, pues, o sobre qué sea, que hay al respecto, bueno, voy a libros. Si yo lo que quiero ver es qué estudios hay, quiero ver antecedentes, quiero ver qué se ha estudiado al respecto, yo lo que voy a consultar son tesis. Pueden usar el catálogo de la biblioteca para que consulten los trabajos de la Matías, o pueden usar el redicto para que consulten trabajos de toda la mayoría de las universidades del país. Aquí, en este apartado de recursos en acceso abierto, vamos a ver si me deja entrar. Ok. En este apartado, yo les estoy colocando las plataformas que son totalmente gratuitas. Yo acá les tengo algunos ejemplos de cómo lo van a rastrear. Mi sugerencia, mi recomendación es que esto sea su opción. El sitio de la biblioteca con los recursos pagados y con estos. En estos recursos pagados, además de libros, van ya revistas, que son artículos científicos, que son ya el producto de las investigaciones. Esa investigación que usted hoy va a iniciar puede generar un artículo científico. Eso es lo que termina acá. Y en las bases de datos hay mezcla. Puede tener libros, artículos, abstracts, monográficos generales, hasta tesis, ¿verdad? Ya la mezcla de fuentes es diferente, pero son pertinentes. Entonces, acá usted tiene una amplia gama y yo le sigo colocando más. Estoy ahorita con un borrador de revistas o de plataformas que se especializan en diseño. Y les voy a, o sea, las voy a colocar acá. Usted lo único que tiene que hacer y se lo voy a mostrar, simplemente le da clic al enlace. Y lo va a mandar al recurso. O sea, no tiene que hacer más nada. Va a entrar de un solo a las plataformas. ¿Y qué tiene de particular o de común todas esas? No es el tema, no es el área, ya que son de varias áreas distintas de conocimiento. Es la modalidad. Que es recurso en acceso abierto y recurso pertinente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué hay sobre diseño, yo voy a decirle que me busque a esta plataforma que se llama La Referencia, en dos millones y resto de documentos que ellos tienen a texto completo. Tanto artículos como reportes, tesis doctorales o tesis de maestría. Si yo le pongo que me diga sobre diseño gráfico, por ejemplo, es muy general, obviamente, puedo ver, obtener a una búsqueda una serie de productos, ¿verdad? Entonces, yo acá, pues, ya reviso y empiezo a filtrar. A mí no me interesa, por ejemplo, otros países, solo El Salvador. Bueno, revise lo que hay sobre El Salvador. Revise esas 18 publicaciones que hay sobre diseño. Bueno, acá tenemos algunas. La primera, si se fijan, es de nuestra institución. Creo que conocen a este vecino, ¿verdad? Tenemos acá otra, que es de otra institución, de otra institución y aquí va. Aquí pueden ver que hay de varias, ¿verdad? Aquí estamos adelante. Entonces, fíjense cómo me recupera en una sola búsqueda publicaciones de distintos lados. Y son publicaciones científicas. Yo quiero ver artículos. Bueno, denle acá. Y ya le va a quedar, de los 14 que me decía, solo artículos. Solo artículos científicos. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es lo siguiente. Si yo le doy click al título, me va a mandar dónde está la ficha de esta publicación. Es la que yo necesito. Entonces, cuando yo llego acá, llego a la síntesis, esto está en la referencia. ¿Quiero ver el texto completo? Aquí está. Pero, ¿qué sucede? Que, miren, ya ustedes tienen todo lo que necesitan. Y usted dice, vaya, ¿y cómo aterrizamos eso a APA? ¿Cómo lo aterrizamos? Ok. Mi sugerencia es, entre al enlace, entre dónde está ese artículo, que ya vimos que era un artículo, ¿verdad? Ya no lo dijo, este, no lo dijo la plataforma. Entonces, yo lo que hago es, acá tengo los datos. Quiero ver el artículo, le voy a dar acá a visualizar y listo. Entonces, si se fijan, aquí hay una cierta información. Yo le voy a dar mostrar el registro completo. Y aparecen los datos. Con esto yo trabajo. Voy a irme acá. Ok. Y yo lo único que tengo que hacer es trasladar esa información a lo que APA me pide. A ver, ¿me pueden decir qué tipo de publicación es la que estamos utilizando en estos momentos? ¿Qué tipo de publicación es la que estamos usando? Esto. ¿Qué es? ¿Libros? Revista, no es. No. ¿Qué tipo de publicación es? No es un libro. Revista. Fíjense que entramos, es, ajá, pero. Hay otra, hay que hacer otra aclaración. Ajá, sí, es, es parte de una revista, pero no es una revista. Esto ya es un artículo de revista, ¿verdad? Aquí pueden ver datos que nos van a servir, ¿verdad? Aquí puede ver los datos, nombres, aquí tienen toda la información. Pero lo que usted tiene que tener claro con esto es eso. No, 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 tratar de no confundir las fuentes. En este caso, si yo no les hubiera dicho que era un artículo antes, ¿cómo puede usted llegar a esa conclusión con los datos? Con los datos que le dé. Si se fijan, acá le está diciendo, bueno, esto es muy obvio porque le dice revista, bulletin, cultural, informativo. Les da los datos, o sea, ya con esto usted descarte que esto es una tesis, descarte que es una, que es una, un libro. Esto es una publicación seriada, esto es un artículo de una revista. ¿Por qué un artículo? Porque no me está referenciando todo el boletín, me está dando, mire, un artículo determinado. Acá lo pueden ver. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es darle formato. Entonces, usted lo único que hace es, ah, ok, me está diciendo que esto... Lo escribió este señor, lo vamos a copiar. Yo porque ya me puedo la estructura, pero ustedes con toda confianza van con la presentación, ¿verdad? No vamos a usar los nombres, no vamos a usar los nombres, punto espacio, necesito el año. ¿Cómo dice que se dijo que estuvo escrito esto? Si se fijan, el año me aparece acá, ¿verdad? Ustedes van a ser expertos con el inglés, entonces sabrán que cuando les aparezca esto, esta es revista, ¿verdad? Dice que es 2014, cierro paréntesis, punto espacio. Me está dando el nombre del artículo, me lo llevo, lo pongo acá. Luego me dice el nombre de la revista, vamos a ver. Ay, perdón, perdón, aquí está el título. Aquí está, ese título más largo. Llegada, ok. Tenemos el nombre del artículo y luego necesitamos el nombre de la revista. Vamos a buscar, me dice que el nombre de la revista es revista, boletín cultural e informático, ¿verdad? Vamos a copiar esto, lo vamos a poner aquí, pegamos, le voy a poner una coma, recuerden que lleva una coma. Y otro dato que necesito, no tiene el volumen, si se fijan no aparece volumen, pero me dice que sí tiene número y que es un número especial. Ok, pongámoslo, no tiene volumen, tiene número, el número es 50, paréntesis, y aquí le vamos a poner lo siguiente. Especial. Bueno, es una publicación que no sale frecuentemente especial. Le vamos a poner la cursiva, recuerden que estos dos elementos llevan cursiva. Vamos a tratar de aquí. Y qué otra cosa nos falta según APA, las páginas, aquí las tenemos. Miren cómo en una misma, estoy encontrando todo. Esa es la diferencia de utilizar este tipo de plataformas. Y luego le voy a poner, le voy a colocar, le voy a colocar el disponible en, y le voy a colocar, no este, sino la URL que aparece acá, que es el handy, que está acá. Miren que hasta me dice, por favor, use esto si están a mano. En, le doy un espacio. Le voy a ir acá para que ustedes lo vean mejor. Le voy a dar, ah, miren un truquillo. Sombréenlo, clic derecho, párrafo. Esto lo pueden hacer con las referencias al final. Al final de todas sus referencias. De las 30, 40 que ustedes tengan y ya, les queda ya el formato. Entonces, miren ustedes cómo ya tengo mi referencia en APA. No he tenido que darle vuelta mucho a los datos porque ya están, ya me los está dando. Ahora vean acá, aquí tengo otro artículo que he rastreado en Google Académico. Este es sobre branding cultural, si mal no me equivoco, por la URL. He tratado de obtener varios ejemplos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no, no voy a copiar esto. Les voy a mostrar. Déjenme ver. Voy a buscar Google. Nuestro primer impulso, y esto es de siempre, es buscar acá, ¿verdad? Este es el primer impulso. Ah, yo le pongo acá. Le voy a poner branding cultural y le voy a decir, recupérenlo. Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer todos en algún momento. Chequen, por favor, esta cifra. ¿Usted se cree capaz de leerse todo eso? Si usted hace esto, o Google Escolas, cualquiera de los dos. Esto para que lo apliquen con cualquier buscado, con cualquiera, con cualquiera. Y van a ver esa gran diferencia. No sé por qué. Siempre me pide esto. Un segundito. Vamos a darle acá. Ok. No hay bicicleta. Miren la diferencia. Es el mismo término, pero vean lo que me recupera. Y vean el tipo de fuentes que me recupera. Son totalmente diferentes. Aquí no hay páginas públicas, perdón, comerciales, no hay publicidad. Aquí lo que me tiene que recuperar son PDFs, HTML, enlaces a revistas, a bases de datos, a repositorios académicos, científicos o culturales. Por lo tanto, lo que usted recupere acá, es pertinente. Lo que usted recupere acá, le va a dar información buena para que usted pueda utilizar. Hay estudios que dicen que los investigadores, el primer sitio que usan es este. Más o menos, es casi que arriba del 70%. Esta es la primera búsqueda que hace, la hacen acá. Imagínense. Y sabía usted que si su trabajo se publica en el Reddix, va a ser indexado por Google Académico. Ok. Bueno, este es el libro que estaba acá. Ya lo había abierto, ¿verdad? Aquí pueden ver. Creo que es este. Lo he tomado de este. Vamos a ver. Fíjense ustedes. Tengo, vamos a ver, dice para registrar. Ah, pues no me sirve este. Vamos a probar acá otra. Las marcas se convierten en icon. Yo creo que era este el que había abierto y no lo dio bloqueado. Vamos a ver. A veces me linkeé a Google, Google Books. El problema con Google Books es que como está también restringido por derechos, no siempre encontramos el 100% de la publicación. Bueno, a veces tenemos la gran dicha que el capítulo que está libre es el que yo necesito, ¿verdad? Va en este caso, me manda directamente a un capítulo. Para yo poder describir, me tengo que ir al libro. Y ya tomo los datos, ¿verdad? Tomo los datos. Mi recomendación es siempre búsquense la portada. Búsquense la portada para poder describir correctamente la publicación. Siempre la página primera del libro, donde van a encontrar todos los datos, ¿verdad? Y esta se llama hoja de créditos. Aquí suele estar el ITVN, la edición, la ciudad del país. Esos otros datos que usted ya vio que van a necesitar. Entonces, con esto y con esto, usted podría referenciar esta publicación. Vamos a ver, y les doy otro tip acá. Ok. Aunque no lo crean y no parezca, esto es una ficha catalográfica. No tiene el formato, pero es. Aquí están todos los datos que ustedes van a necesitar para hacer la referencia de esta publicación. Yo le pregunto a alguno de ustedes que se me dijeron. Tengo por otro lado. ¿Quién de ustedes tiene computadora? De los presentes. Hola. ¿Quién está ahorita en la sesión desde una computadora o desde una TAO? Yo estoy dentro de la computadora. Ah, excelente. Voy a hacer algo. Le voy a compartir a usted en estos momentos un enlace. Este es un repositorio que encontré y se los voy a compartir porque me han indicado que puede encontrar bastante información para diseño. Voy a mostrar acá. Vaya, vamos a irnos con uno facilito. Y le digo facilito porque ya van a ver. Le voy a compartir, mi estimada, esta URL. Quiero que por favor usted ingrese a cualquiera de los artículos que aquí están. Aquí puede ver que los estamos viendo todos. Compártanos su escritorio. Intente identificar qué publicación es y hacer la referencia. Compártanos su escritorio para poder nosotros verlo. Esto es práctico. No se preocupe que no hay nota. Es para que vayamos familiarizándonos con las publicaciones, ¿verdad? Porque esto es lo que ustedes van a hacer. Puede elegir cualquiera, la que guste. Mientras está en eso, yo les quiero comentar. Cuando usted entra a estas plataformas, ven este candadito abierto. Este candadito anaranjado es algo hermoso. Porque significa acceso abierto. Significa que es información buena. Y tenemos acceso a él. ¿Verdad? Estoy en la plataforma de cielo que se las recomiendo también muchísimo. Mientras mi estimada, ¿cómo se llama? Hola. Vale. Mientras la joven ingresa y accede a uno de los artículos, también quiero aprovechar para mostrar lo siguiente. Esta plataforma, junto con el Redixes, junto con Google Académico, que es un buscador, junto con Latinx, que son plataformas muy buenas. Por ejemplo, acá les tenía una búsqueda que hice de revistas de diseño. Todo esto es solo revistas de diseño. Latinx no le manda artículo ni el texto completo. Lo que le dice es, busque. Busque cuáles revistas buenas tenemos acá. Entonces, están acá indexadas. Usted acá, le da clic al título y ya va a terminar en la revista. ¿Verdad? La mayoría son de acceso abierto. Es probable que algunas estén restringidas, pero la gran mayoría son de acceso abierto. Más adelante, cuando usted elabore su artículo para publicar por parte de su seminario o le pidan la tarea de mandar artículo a revista, vengase acá. Vengase acá a nivel latinoamericano. Si no, hay otras plataformas para mandar a España o a Europa, ¿verdad? Pero ese es un primer paso o de juego que usted puede hacer, ¿verdad? También tenemos acá, obviamente, el sitio de la biblioteca. Lo que quiero mostrarles es que usted no necesita gastar tiempo buscando dónde está todo eso. Acá se los tenemos. Miren, aquí donde dice recursos abiertos, le hemos colocado y le seguiremos colocando más. Aquí están esos portales que estamos ahorita viendo. Puede ingresar ahí. Acá tiene una amplia gama y seguiremos alimentándole. Para que usted solo se venga acá y guste. He tratado de ponerles, además del nombre, qué es lo que tiene, ¿verdad? Para que usted tenga una noción, si hay. Por ejemplo, esta que dice, este, esta es multidisciplinaria. Esta dice, un saludo, obviamente, medicina, enfermería, psicología. O sea, cuando dice ciencias varias o multitemáticas, sepa que lo puede usar. En el caso de Cielo es multitemática. O sea, usted va a encontrar de todo acá y de todo bueno, que es lo más importante. Entonces, no se preocupe que no tiene usted que andar buscando. Y lo otro, aquí le he colocado unas grabaciones de distintos webinars que se han brindado en lo que va del periodo de pandemia, de cuarentena, de encierro que hemos tenido, ¿verdad? Que podrían serles también de utilidad. Si usted se le olvidó cómo usar la biblioteca, si usted no sabe cómo usar el catálogo, cómo rastrar en los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tiene usted algunas grabaciones que puede ver, ¿verdad? Mi estimada, ya entramos. Hola. 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 Encontré. Ajá, ahí encontré. Ok, excelente. Si gusta, por favor, compártanos. Donde dice abajo, está presentando. Dele clic ahí para que sea su escritorio el que veamos. Sí. Quiero saber si el Pedro está o si se ha retirado. Yo se puede ver. Ahí viene, sí, claro que sí. Hoy estamos. Ok, sí, aquí está el Pedro. Va, el Pedro, tómeme en cuenta, mi estimada Jamie. Para esos puntos extras que va a dar, ¿ok? Va, mi estimada Jamie. Ok, hoy usted me va a decir a mí y yo le voy a ir a hacer. Lo primero, lo primero. ¿Qué tipo de publicación es la que usted está utilizando? ¿Qué es lo que usted ha consultado? Vamos a hacer que usted es la que hizo la búsqueda, usted es la que tiene acá. Puede indicarme qué tipo de publicación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una tesis, estamos viendo un artículo científico, estamos viendo un libro, estamos viendo un blog, estamos viendo... ¿Qué tipo? Yo creo... ¿Qué tipo de publicación es una investigación sobre un diseño de red? Exactamente. ¿Qué tipo de investigación? Aquí usted puede tener una noción de qué es lo que estamos usando. O sea, qué de todo lo que usted está usando o podemos usar es lo que tiene. Puede decirnos si se le parece a una tesis, si se le parece a una revista, si se le parece a un artículo de revista, si se le parece a un libro. Pero, ¿qué cree usted que es eso? Porque ese es el primer paso para que usted tenga buena la cita y buena la referencia siempre. Poder clasificar e identificar las publicaciones que se están utilizando. Entonces, yo le pregunto, según lo que usted está leyendo y lo que hemos visto, ¿qué cree que es? Sí, es una publicación obviamente científica, pero ¿qué cree usted que es? Un artículo. Un artículo, exactamente. ¿Artículo de qué? De una investigación. Un artículo, sí. Usted dígalo con toda seguridad. Esto es un artículo específico. Punto. De revista. Eso es lo que tiene exactamente. A esa conclusión deben de llegar. ¿Y por qué puede llegar usted con toda seguridad a esa conclusión? Por la información que tiene. Fíjese. Le está diciendo. Y esto es un tip facilísimo. Cuando le diga ISSN, usted ni le dé vuelta. Usted diga, esto es revista. Pero como está viendo un apartado, es un artículo. Es de revistas. Está viendo un artículo, ¿verdad? Pero el hecho de que aparezca este código, usted puede estar totalmente tranquila que está ante una revista. Significa que estamos consultando la revista de Ingeniería y Ciencia. Hasta ahí. Que de la revista de Ingeniería y Ciencia, usted está consultando el artículo que se llama Diseño de una red de logística inversa. Caso de estudio. Usochicamocha. Boyacá. Ay, de bonito, ¿verdad? El título. Y obviamente eso lo da en otro idioma. Fíjese que aquí le dice que lo escribió Julián David Silva Rodríguez. Algo que aprendí este año. Silva Rodríguez. Son los dos apellidos del vecino. Y se ponen así para facilitar la identificación de él como autor. Cuando hagan la cita. Cuando hagan la cita, tienen que poner Silva-Rodríguez. Coma, año y página. Eso es algo que aprendí hace poco. Volviendo al artículo. Ya nos dijo que es un artículo científico. Muy bien. Ya identificamos y ya me le adelanté a otros datos. ¿Qué otro dato ubica acá que corresponde a una revista? ¿Qué otro dato puede usted identificar aquí arriba? Y lo tenemos ahí enfrente. Hasta lo tenemos resaltado. ¿Qué es? Que tiene un volumen. Exactamente, mi estimada. Eso. Eso es lo que usted tiene. Tener siempre claro, claro. Cuando esos datos aparezcan, clarísimo. Es una revista. Por lo tanto, usted deberá darle formato de revista, de artículo de revista a esta publicación. Para ganar un poquito de tiempo, yo se lo voy a mostrar acá. Yo tengo acá del otro lado la que usted consultó. Déjeme ver, estoy bien. Sí, permíteme que notas que tengo dos enlaces. Triste. Usted consultó la que dice diseño. Vamos a ver. Muy bien. Ok, aquí está de una revista. Me gustaría que alguien más... Gracias, señorita. Yo ahorita le voy a hacer el ejemplo de cómo le va a quedar la cita y le va a dar la referencia. Gracias, señorita Jamie. Me gustaría que alguien más... A usted la gracias. Que alguien más pierda la pena y nos ayude con otra publicación. Puede entrar al sitio de biblioteca, puede entrar a la colección. Voy a ver si ahorita me habilitó. No, es que a mí no me va a dejar entrar ahorita. Puede entrar, si quiere, a Google Académico. Puede entrar a... No sé. Puede entrar a la referencia, a Redictos. Entre a otra plataforma y obtenga otra publicación. Que no sea artículo científico. Yo le voy a hacer esta. Para que ustedes vean el detalle y el plus que es que nosotros utilicemos este tipo de plataformas. Más cuando nos están pidiendo un formato particular. Cuando nos están... No nos dicen, haga este formato. Ay, usted tranquilo. Ponga, si quiere, el título y la URL, ¿verdad? Pero cuando nos están dando un formato tan particular como es el APA, necesitamos aprovechar en la medida de lo posible todos los... ¿Cómo se dice? Los, no sé, los atajitos que nos pueden dar. Y estas plataformas nos dan muchísimos atajos. Ahorita quiero entrar al enlace, a la ficha, siempre en digital, del artículo que nos mostró la señorita. Solo confirmen si están viendo mi escritorio que va a la velocidad de la luz entrando al artículo de cielo. ¿Hola? Sí, sí se ve. Ok, excelente. Ya casi llega. ¿Qué que sucede? Es que... ¿No les ha pasado? Hola. Yo encontré un... Una cosa en Google Scholar. Ok, excelente. Téngamelo ahí. No me lo pierda. Téngamelo de segundito. Solo les voy a armar esta referencia y esta cita. Pero quiero mostrarle unos elementos que tiene la plataforma. Ok, al fin cargó. Listo, listo, listo. Miren. Como les digo, lo importante, lo que yo, yo, todos, yo como biblioteca, ¿verdad? No creo en ver el título personal. Nosotros como biblioteca queremos... No es que usted sienta estrés, que usted sienta que además de ya el trabajo y la carga que lleva en la carrera, con cada materia, se le está dando una carga más. No. Esto tal vez al inicio, cuando no se conoce, se podría sentir así, pero no. Esto es simplemente práctica, como todo. Yo quiero que vea lo siguiente. Esta, ven esta pestañita, este candado. Y se los muestro porque a ustedes les va a servir muchísimo. Ven este candadito que está a una pestaña, que está a un costado, perdón. No sé si lo vieron. Me está mandando a el artículo. ¿Saben qué es eso? Eso es un plugin, se le llama como una extensión. Se llama un pile, un pile, eso le voy a poner. Y lo que hace es que me dice si hay una versión pública del artículo. Acá es redundante porque si yo lo publico en abierto, pero si yo estuviera en una plataforma u otra y me sale esto, significa que en algún lado han depositado el artículo a texto completo. Entonces, esto es muy bueno cuando uno anda rastreando con artículos gratuitos y que estén abiertos. Vale. Yo podría hacer lo siguiente. Copio el título, copio acá y empiezo a pegar acá. ¿Verdad? Pero yo les recomiendo que hagan lo siguiente. ¿Ven qué dice este referencias? La mayoría de estas plataformas nos adelantan un poco el camino. Claro, para seguir este atajo, yo ya tengo que saber qué es lo que pide APA para referenciar el artículo científico, ¿verdad? Entonces, mientras me abre esta cajita, que lo único que va a hacer es decirme, mire, este artículo se referencia así, así y así en estos formatos. Si le sirve, tómelo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tomar esos datos, ponerlos en el documento y personalizarlos. Estos son los atajos que le llamo. Cuando yo no me lo puedo, simplemente me voy a pie. Copio uno acá, le digo que por favor me lo pegué sin estilo. Esto es mi artículo, ¿verdad? Se fijan que acá está el nombre, lo que les decía, no lo olvide, si enviona los apellidos, manda, manda que así se debe de colocar. Vamos a ver, vamos a ver si me despliega, aquí está, le voy a decir que me lo pegué acá. Vamos a ver, coma espacio, las iniciales del nombre j.d, punto espacio, tengo el año, ¿dónde está el año? Acá, abro paréntesis, 2017 paréntesis, punto espacio, ya tenía mi artículo, muy bien, punto espacio, voy a colocar el nombre de la revista, punto espacio, pego sin estilo, coma, ¿qué otra cosa me falta acá? ¿Qué me estaría faltando en esta referencia, algún voluntario? Ya lo dijimos. ¿Hola? El número de página, quizá. Sí, también nos falta eso, pero nos falta algo más antes de las páginas, ¿qué sería? Y eso es para un artículo científico. ¿Qué nos faltaría por ahí? ¿De dónde es? ¿Hola? De aquí, de este artículo. No, 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 es como una institución que le respalda. Ah, perdone, no, no, eso, buena, buena pregunta para aclarar un error que se da. En una revista científica ese dato no va, solamente va a decir que el volumen es 13, abre paréntesis y va a decir que el número es 26. En una revista científica nunca vamos a poner el país, la universidad que ha generado eso. Vaya, ¿qué me falta? Lo que decía la señorita me faltan las páginas. Entonces, obviamente aquí estoy viéndolo en web, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago puedo descargar el PDF o hacer lo que estaba abriendo, que es la cajita de las, este, la cajita de las fuentes. Porque me valida y me da el dato que me hace falta, me hace falta ver las páginas, ¿verdad? Déjeme ver, voy a ver, aquí está la página, no, aquí me está dando unas páginas, pero estas no son las fuentes, espérame. Lo que yo quiero es que me diga cómo se cita. Esta me tiene que dar, no, estas citas que vimos hay que tener cuidado porque ahorita yo me confundí y tiene que decir cómo se cita este artículo, este documento, no quiero ver las referencias que ha usado esta persona, solo quiero ver la referencia que me da cielo para armar este artículo, ¿verdad? como quiero las páginas, voy a entrar yo al pdf, obviamente tuve que haberlo consultado y de ahí me las voy a llevar, vamos a volver a cargar, vamos a ver, voy a cerrar un poco de todo el montón de información que tengo a ver, que a veces eso pasa, fíjense cómo me repite otra vez los datos aquí, están los que yo necesito, entonces solo le voy a decir 91 guión 113 punto espacio y voy a poner este, voy a poner verme, me voy a regresar acá, mi recomendación es no linkeen a los pdf o a las descargas a veces, este no es el caso, pero a veces la url queda direccionada a nuestro escritorio y tendríamos un enlace arruinado, entonces mi sugerencia es que se queden en la página anterior donde estaban, ¿verdad? que es donde está el web, está todo el artículo y los datos para describirlo, eso es mi sugerencia, ya que acá no hay problema porque no manda al escritorio, pero lo correcto o lo recomendable es que usted se quede en esta parte, ¿verdad? vamos a ver, voy a entrar otra vez al artículo, aquí, aquí, tampoco que se queden aquí, muy general, lleguen a este nivel, ¿verdad? a esta parte lleguen, vamos a ver, voy a aprovechar para cerrar esto porque creo que la máquina no se ha trabado porque Dios es grande, nos quiere mucho, ¿verdad? pero yo excedo lo hola, disculpe, pero es que no podemos ver la pantalla, no podemos ver la pantalla con la medida ok, no me dicen yo acá, espérenme, sí, es que pensé que era problema mío, pero ya déjenme ver, bueno, vamos a ver, ok, permítame, permítame, ah, pero ve, qué lindo, nadie me había dicho que no estaba viendo, ¿no? a mí sí me aparece en la pantalla, a mí también, ¿me aparece? ok, permítame, que abra, ok, voy a copiar, pero ahorita ya estoy viendo, ahorita sí, ok, excelente, gracias, vamos a copiar acá, es que sí, me decía que si reanudaba, y creo que fue porque nos compartimos con ella, le hicimos el cambio, vale, esta es la URL donde quiero llegar, pero ella se está tomando su tiempo, ¿verdad? entonces yo la voy a pegar acá, le voy a poner acá, y le pongo la URL, y listo, ¿qué hago? Simplemente le doy formato, me lo puedo, lo puedo hacer automáticamente, como les mostré, o lo hago a pie, ¿verdad? Lo bueno de hacerlo automáticamente, es que se hacen a todas, ¿qué otra cosa me falta? Porque si yo le presento esta referencia, sí, está mala, lo que me falta es la cursiva, le voy a poner la cursiva, la cursiva, y listo, hoy sí, verifico aquí arriba, listo, cursiva, listo, me quedan dos referencias, de dos artículos científicos, hechos, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Como le digo, al principio, obviamente, pues, estará un poquito, pero conforme ustedes lo vayan practicando, no, ya van a ver, qué fácil, esto es lo que les decía, aquí están los formatos, casi siempre presentan los más públicos, los más usados, ISO, APA, entonces, lo que hacen ustedes, miren, se lo llevan, ¿qué es lo que está pasando con esto? Que cielo ya migró a la séptima, entonces, ya no, ahí ya están las modificaciones, que no venían en la, que no venían en la sexta, hoy aquí aparece usted, con una referencia, por ejemplo, acá lo único que haría falta, es poner en la sangría, pero yo lo que hago, para poder presentarlo en la sexta, simplemente lo personalizo, la copio, la pego, y, este, le doy el estilo, que le haría falta, que si se fija, no es mucho, simplemente, le hago, ya pueden ir viendo los cambios, y antes de que se me vayan, dejen un chasecito, que les quiero mostrar, les quiero dar el regalo de Navidad, espérenme, adelantado, así que no se me vayan a ir, nada más hago el cambio, miren, miren qué fácil, y si se aprecian, es lo que hicimos arriba, ¿verdad? No hemos hecho ninguna modificación, no hemos inventado nada, lo mismo que pusimos arriba, claro, esta versión, como es la séptima, ya me están mostrando, los cambios que vienen en ella, que ya no sé si ya apreciaron algunos, y listo, me queda la referencia, entonces fíjense que hago lo mismo, y llego al mismo lado, el detalle es que para yo saber, que esto está mal, o al menos que no es la que me están pidiendo, yo debo de conocer el formato, y cuidado, es el que debemos de tener, pero miren qué fácil, vaya mi estimada, todas, subí a la máquina, compártanos, vamos a terminar esta parte, de prácticas, si no hay más consultas, pero no quiero que se me vayan, les quiero mostrar algo, les quiero dar, como les digo, mi regalo de navidad adelantado. Vaya, yo solo, o sea, yo lo que hago, cuando, cuando estoy en Google, pueden ver mi pantalla, ahorita, ahorita está ahí, como digamos este, que ya lo abrí, y le aprietas aquí, ya te sale, tiene que darle, tiene que darle, compartir, a la parte de la pantalla, además, ahí está, ok, hoy sí, díganos, hoy sí estamos viendo, todos, solo un momentito, Laura, todos los demás, están viendo la pantalla de Laura? sí, yo sí, sí, ok, ok, por favor, con toda confianza, griten, que sepamos que, que estamos todas, en la misma línea, vaya mi estimada, ok, díganos, nada, que yo aprendí, a citar, en Google Scholar, cuando le aprietas a las comillas, entonces, ya te sale, exactamente, exactamente, este es otro atajo, de los que le, yo no los, yo no lo conocía, la verdad, yo me iba a hacer siempre, hasta que alguien me dijo, no, que las comillas, ahí ya les da la referencia, para poder citar, y eso es algo, buenísimo, porque, lo que significa, y es lo que todos, venimos repitiendo, todas las buenas publicaciones, quieren que los citen, o sea, el que escribe, quiere que los citemos, y que los citemos correctamente, entonces, ellos nos ayudan, dándonos ya el elemento, ay, ¿por qué se salió? No, no se salga, bueno, deja su pantalla otra vez, quiero decirle algo, vaya, lo que sí, que esa, esos formatos, siempre deben de verificarlos, verifiquenlos, contra el formato, que se les está pidiendo, por ejemplo, creo yo que Google, ya está dando también, la séptima, me parece, déjeme ver, vaya, ¿qué le falta a esa, a esa referencia? Sea séptima, o sea sexta, ya está, porque todo eso le sirve, dos cosas le tienen que corregir, puede, ¿tiene algún word abierto? No, no, ok, vaya, dos cosas le van a corregir, uno, la I, porque estamos escribiendo en español, lo van a pasar a Y, y lo otro, le tienen que agregar, si estuvieran, van a estar en la sexta, el disponible y la URL, y si, cuando ya estén en la séptima, solo le van a agregar, después de las páginas, el enlace, pero eso se tiene que agregar, o sea, si es una publicación digital, ustedes tienen que decirlo, y tienen que, lo van a demostrar, en el caso de la revista, con el enlace digital, ¿verdad? Entonces, está muy bien, y es recomendable, solo tengan en cuenta, esos pequeños detalles, para que le quede correcta, pero es una muy buena, ahora yo le pregunto, ¿qué tipo de publicación es la que nos ha encontrado? Esta sería, quizás una, un artículo de una revista, porque aquí dice artículos relacionados, pero no sé si es una... Abra, abra el archivo, siempre habla. Ah, sí, es revista. Exactamente, sí, siempre habla, y no dudes, artículo científico, lo que usted está citando, como le digo, fíjense en el ISSN, fíjense el volumen del número, ¿dónde esto le salga? Solo esto, ya usted está, que es una revista, ¿por qué? Porque hay muchos casos, donde es un artículo de revista, pero no tiene volumen, o no tiene número, les va a pasar, pero ¿cómo sabe usted que es una revista? Por el código, porque la revista la tiene que tener registrada, si es una fuente pertinente, la tuvieron que haber registrado, y haberle sacado el código de publicación seriada, que es este, entonces ya esto le da la pauta, para que usted lo trabaje, como una publicación, buena, pero publicación científica, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, señorita Laura, punto también para usted, de parte del licenciado Sorto, ¿verdad? Gracias, espero que... Ah, no, usted, ¿verdad? Ya saben, aquí en biblioteca les echamos la mano ahí para el trabajo final, a ver, este, no sé si tienen alguna otra consulta, como lo ven, algo que crean, como le digo, traté de aligerar un poco el tema, porque hay un poquito más de detalle que ustedes fácilmente lo van a hacer con, yéndose con la presentación, pero lo que sí necesitamos es eso, la estructura, que puedan ustedes saber dónde buscar, porque con cualquier formato que ustedes utilicen, cualquier, cualquier formato que ustedes estén, tengan que aplicar, si ustedes utilizan buenas publicaciones, no van a tener problema, porque la buena publicación le va a dar toda la información para que usted la pueda citar y referenciar, el gran problema es cuando usamos publicaciones que no son pertinentes, ahí es donde tenemos problemas, ¿por qué? porque no vamos a tener la información para dar los créditos, no vamos a tener la información para hacer la cita y hacer la referencia, vaya, entonces, dicho lo anterior, hoy viene mi regalo para ustedes, ustedes terminan este año con, este, terminan este año con la sexta, y si alguno no lo había visto antes, bueno, va a practicar de aquí hasta diciembre la sexta, ¿verdad? pero, les quiero mostrar lo siguiente, los invito, a que cursen esto, este es un curso, valga la redundancia, que yo llevé, de parte del centro de investiga, centro de escritura javeriano, se llama, resulta que ellos lanzaron este curso, que es de APA, pero es de la séptima, está tan bonito, está tan fácil de llevarlo, tan sencillo, que dije yo, no, esto se lo tengo que compartir a los muchachos, yo espero que todavía esté habilitado, ¿verdad? el curso, no es de paga, es totalmente gratuito, y se lleva máximo seis horas, ustedes lo pueden realizar una hora cada día, conforme lo vayan, ¿verdad? haciendo, tiene ejercicios, yo les recomiendo que lo guarden, para que les quede práctica, y ustedes van a notar, que lo que vieron ahora, con lo que se les está dando ahí, no, ustedes dirán, pues no hay ningún problema, aprendemos bien la sexta, para, a la hora de emigrar a la séptima, no van a tener ningún problema, si me carga mi página, en algún momento, yo les voy a compartir este link, si no, ellos también, está en el Face, yo lo compartí en el Face de la biblioteca, los invito a que sigan, por favor, el Face de la biblioteca, este, tiene, ah, ¿cómo es que se llama? tiene, vamos a quitar aquí, esto, porque yo entré a la parte, donde lo había guardado, aquí, información que les puede ser pertinente, ¿verdad? Vamos a ver si me lo carguen, algún momento, déjenme ver, yo había hecho algunas búsquedas, también, siempre con los términos, que me había, que me había facilitado, como les digo, en un primer paso, siempre, hagan una lista, saquen de términos, términos, y también con sus sinónimos, y si son buenos para el inglés, háganlo con, en inglés y en español, para que puedan rastrear, en las plataformas, en varios, este, en varios idiomas, bueno, acá era un enlace, que les encontré, sobre revistas, de, de diseño, este era uno, que encontré, no, déjenme ver, sobre, los primeros términos, creo que este tenía que ver, con, diseño de empaques, siempre buscando, algunas palabras, que me facilitó el licenciado, tiene, hay información, mis estimados, solo es cuestión de, de saber dónde buscar, si usted sabe dónde buscar, usted va a poder recuperar, suficiente información, bueno, ya no me cargó, pero con muchísimo gusto, yo se los puedo compartir, en el correo, a aquellos que me, que me escribieron, que me llenaron el formulario, yo les voy a compartir, la grabación, si así lo quieren, y les voy a compartir, la presentación, si les parece, les voy a compartir, dos presentaciones, esta que es la chiquita, y la otra que está completa, verdad, así que, no sé si ustedes, tienen alguna otra consulta, si algún día, me carga esto, verdad, ok, si algún día, me carga, este sitio, yo con muchísimo gusto, les comparto, es un curso, que les digo, se los recomiendo, que lo lleven, nosotros vamos a hacer, el cambio siempre, y les estaremos convocando, en enero, más tardar febrero del otro año, para que usted arranque, con la séptima, todos sus trabajos del otro sitio, si usted es de seminario, y de este año, recuerde que sigue con la sexta, verdad, si usted es de seminario, y se pasa al otro año, creo que se le va a hacer la concesión, y va a presentar siempre, con la sexta, si usted es de seminario, y para el otro año, o sea, ni modo, ya va a entrar en la sexta, eso sí es de tenerlo, claro, déjeme ver, que nunca me cargó, está de rebelde, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, mis estimados, consultas, algo que, de plano, diga usted, no, no me quedó claro, y lo único que les puedo decir, así ya para finalizar, es, practiquenlo, practiquenlo, háganlo en todo trabajo, que tengan que presentarle, a cualquiera de sus docentes, no solo a su docente de metodología, créame, que su docente de metodología, se sabe la parte de ese derecho, así que, no, para todos sus docentes, aplíquenle, por favor, estilo, ay, 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 quiero entrar al sitio, aplíquenle, por favor, estilo, a citas, a referencias, al cuerpo de su trabajo, eso le va a ayudar increíblemente, para empaparse de la estructura, y no va a tener ningún problema, con su artículo final, con su investigación final, ¿verdad? Quiero entrar aquí al sitio, porque acá también, les tengo, ese enlace, porque nunca me lo cargó, ¿verdad? Aquí está, ojalá, y sigan ustedes la página, déjenme ver, aquí estamos, vamos a ver, ninguna consulta, todo quedó clarísimo, con el agua, recuerden que esto, no se aprende, en una sentada, siempre debe revisar, revisar, y practicar, me complace decirles, que volvemos a tener Canovel, hace unos años, tuvimos, unos estudiantes de diseño, que tuvieron que hacer uso, de normas, o documentos que habían ahí, perdón, así que vamos a volver, a tener ese, este, este recurso, bueno acá, están, las actividades, recursos que les compartimos, y también, webinar, recursos que consideramos, pueden ser de utilidad a ustedes, y también miren, promocionamos las plataformas, todas estas, están en el sitio de biblioteca, todas estas, ahí está el enlace, cómo llegar a ellos, y yo les invito, a que sigan, las grabaciones, aquí también guardamos videos, para que usted pueda, empaparse, y sea un experto, en el uso de todos, de todos estos recursos, que sí, que son para usted, que están a su servicio, y principalmente, recuerde que usted paga, usted paga, todas nuestras plataformas, que son contratadas, las de, obviamente las gratuitas, estas son gratuitas, pero tenemos muchísimas plataformas, que son pagadas, y las paga usted, así que por favor, este, haga uso de ello, aproveche, y a los de seminario, que tengo en esta sesión, no olviden, las sesiones de asesoría, vamos hasta diciembre, y son los espacios para ustedes, así que mis estimados, si ya no, hay consultas, preguntas, sugerencias, y ya se me perdió el curso, pero aquí están, pero voy a compartir acá nuevamente, este, hasta aquí llegamos licenciada, para que no diga, que les agarre toda la tarde, hasta aquí llegamos, disculpe, hola, y todos esos links, las pude compartir, claro que sí, es que todo esto, ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar, todo lo que acabo de mostrarles, está en biblioteca virtual, ya les voy a mostrar, a ver si me vuelve a dejar detrás, aquí está, miren, no tienen ustedes, que preocuparse, y andar, así, que eso es en la faz, del universo, de internet, no, aquí está, acá están los documentos, de paga, aquí están los libros, las revistas, y las bases de datos, y las, en los que hicimos ejercicios, están acá, miren, en recursos de acceso abierto, solo tienen que linkear ahí, y aquí las encuentran, y están identificadas, con el nombre, miren, aquí dice, portales científicos, y aquí está, entramos en cielo, entramos también, en la referencia, también, tenemos, bueno, la Tindex, que se las mostré, que pueden encontrar, todas las revistas, de diseño, de América, están acá, y de Portugal, y de España, miren, son las que están indexadas, en esta, en esta plataforma, tenemos otras, otras, todo esto usted tiene acceso, y son las gratuitas, solo tiene que linkear, en cualquiera, y buscar, yo les voy a colocar acá, unas que he encontrado, y otras que ya les había dado, que son sobre diseño, revistas propiamente de diseño, y si encuentro portales, se los voy a poner ahí también, para que usted, llegue directamente, a la plataforma, ¿verdad? Bueno, no tiene que buscar, ya sabe, y aquí miren, donde están los webinars, hemos colocado algunos, que son los que ha dado biblioteca, este, aquí hay uno de APA, y aquí hay uno de Turnitin, de cómo usar la biblioteca, el catálogo, los recursos, el redicte, Turnitin, todo lo que quiera, aquí tienen, y para los de seminario, aquí también hay algunos, o sea, todo esto, es gratuito, pueden entrar de un solo, no necesitan registrar, solo para estos, si necesitan registrarse, para las tres primeras, y recuerden, que el requisito es, su correo institucional, miren, que yo llegué al ícono, le di la cajita, y me sale esta cajita, y yo aquí, solo pongo, correo institucional, y la contraseña, cuál, la que ustedes usan, para U virtual, o Consis, se registran, y ingresan, todavía aquí le recordamos, cómo es que tiene que ingresar, ya dentro de la plataforma, usted navega, la verdad, ya dentro de el libro, que es mi mayor recomendación, porque tiene más de 100 mil documentos, más de esos, más de 50 mil, son puros libros, usted llega acá, mi recomendación, cree su, regístrese, haga su estantería, hay un video para ello, ahí en la web, de nosotros, verdad, para que pueda navegar, vamos a ver, yo había hecho unas búsquedas en esta, pero le digo, me sacó, voy a ver acá ya lo último, lo último, de los temas que les, había sondeado, siempre busquen de lo general, y luego vayan, vayan, este, haciéndose más específicos, en la búsqueda, por ejemplo, vamos a ver de acá abajo, vamos a ver si abren, y por favor recuerden, este, llenar la asistencia, ya sé, ya que sin ella, no, este, pues no les van a tomar, porque están en parte, en clase, es parte de su clase, así que no, no les tomarían, verdad, y lo van a hacer repetir, la capacitación de APA, a ver Dalí, vamos a ver, yo busco un término de estos, vamos a ver, por ejemplo, multi, si, si, completo, por ejemplo, solo ponen las palabras, y ya, el libro le va a, buscar, y van a buscar, el resto de materia, va, Por ejemplo, acá pueden un libro sobre integración y función multisensorial, el robot me lo tira, bueno, aquí es de revisar, ¿verdad? De revisar, yo tengo acá, este, vamos a ver otra búsqueda multimedia, es de rastrear y de sondear, ¿verdad? Dura, tradiciones, es de revisar, ¿quieren teoría? Busquen libros, ¿quieren investigaciones ya realizadas? Busquen artículos científicos, ¿verdad? Esa sería como la gran división que deben de hacer, ¿quieren ver antecedentes? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué se ha investigado? Busquen tesis, busquen en el Reddit, en la biblioteca virtual o en los repositorios que les hemos colocado ahí también en la biblioteca sobre tesis, de tesis, ¿verdad? Ese es, digamos, como un tip bien práctico para poder usted ir a lo seguro a buscar información. Y prefiera, haga filtro, busque en Google Académico, no busque en Google Calendar, si se va a ir siempre a navegar a web, ¿verdad? Acá pone títulos de libro y aquí todo esto es lo que usted decir. Puede aplicar los filtros para buscar por temática, por área, etc. Usted puede hacer uso al revés al derecho de esta plataforma, ¿verdad? Que no le va a pasar nada. Sí, mi recomendación es que regístrese, crea una cuenta personal acá para que usted pueda guardar esos libros, imprimir parte de esos libros, compartirlo con sus compañeros, etc. Mire qué chiquita, llénelo y cree su cuenta, ¿verdad? Mi sugerencia es que lo haga con una cuenta institucional, o sea, la cuenta de la U, para que no tenga problemas después. Y creo que nunca me abrió el sitio de la universidad que les quería mostrar, pero como digo, se los puedo compartir a través de Licenciado, se los puedo repostear ahí en el Face, ¿verdad? De la biblioteca. No sé si tienen... No sé si alguien que había visto hoy. No no, no, no. No no, no.